29. Fui llevado a presencia del general y aún hubieron de darme una droga para despabilarme. Mi padre estaba furioso. Tu debilidad me avergüenza. La droga actuó pronto, exaltando mis emociones como una inmensa borrachera. Pues en la lucha no sentiste vergüenza cuando dejaste mi compañía totalmente aislada. La tuya es una unidad de elite. Hiciste lo que debías. Soy tu general. ¿Acaso pretendes que te agradezca tu trabajo? A ti te da igual. Recuerdo que no todos los que abatí eran barbudos. Te dije que te protegieras, pues habría quien te atacaría para cobrar la recompensa. ¿Qué recompensa? No me habías dicho nada de eso. Mi padre cambió de tema. Peleaste bien, pero luego te dejaste hacer prisionero por uno de ellos, como una mujer. Yo estaba fuera de mí. Pero, ¿qué mierda dices? Acabé con todo el que osó medirse conmigo, y Je es uno de mis mejores amigos desde el CAP. Te conseguí un pacto que salvará al país el tiempo suficiente para organizar un buen ejército que les disuada de intentarlo de nuevo. ¿Y tú me lo agradeces acusándome de cobardía? Deberías escoger mejor a tus amigos. Empezando por ti, dicen que tu ambición está por encima de cualquier lazo. Mi padre pareció sorprenderse. Su actitud cambió. Sus ojos se tornaron fríos, y sus gritos anteriores se convirtieron en un susurro. Y así es. Pero tú estás a salvo, porque estás conmigo, ¿no es así? No lo sé. No conozco una mierda de tus planes. Mi voz también se suavizó. Me di cuenta de que todo era una estrategia. Y es muy triste que necesites drogarme para saber lo que obtendrías con una simple pregunta. El general se encogió de hombros. ¿Dónde está Nefertiti? Mi carcajada fue tan franca que actuó como un bálsamo frente a la droga, y la pena que me había colmado en el campo de batalla. Te hará falta una droga mucho más potente, más que una droga para eso. Mi padre suspiró, abriendo los brazos en señal de paz, aunque ya no engañaba a nadie. Por mi parte, tenía la excusa de la droga para justificar mi insolencia, y la iba a aprovechar. Cuéntame tus planes, y decidiré si estoy contigo o no, aunque suene estúpido, pues no he ofrecido mis servicios en una batalla como esa por nada. Te he subestimado y te pido perdón. Es cierto que te has comportado noblemente en la batalla, y hemos comprado un buen aliado. Pero te presentas ante mí, Ido, y dos días más tarde de lo que deberías. Temía por ti. No se puede confiar en la palabra de un bárbaro. Volvió a abrir los brazos. ¿Qué quieres saber? Suavicé mi tono, pero no la alerta en Mika. Un profundo lazo familiar acababa de quebrarse. Dicen que quiere ser faraón. Y así es. Me quedé boquiabierto ante su cinismo. Mi padre interpretó mi mueca como un reproche. Tut tiene las horas contadas. ¿Crees que los oscuros van a permitir a un hijo del hereje y una princesa enemiga como faraón? ¿En qué crees que se convertirá el país si logran poner una marioneta que les sirva a ellos y a Amón? Mejor hubiéramos perdido la batalla. Su pecho se hinchó como el de un león. Yo puedo lograr que el país recupere en pocas generaciones el esplendor de la época del gran Tutmosis. Crearé un ejército bien pagado, de hombres libres que quieran luchar conmigo por la gloria justa. Y haré que nuestro nombre sea temido de nuevo desde el Éufrates hasta la nubia más profunda. Los emisarios se pelearán para que aceptemos sus maderas, oro y regalos, en vez de recibirlos a cambio de sus asquerosas princesas. El país volverá a ser coto cerrado de los egipcios, y los extranjeros serán expulsados y sus bienes expropiados. El equilibrio entre dioses volverá, y el faraón ostentará el verdadero poder que le ha sido negado por los oscuros durante generaciones. Me agarró por los hombros. Mírame, hijo mío. No es ambición, pues no es riqueza lo que voy a recibir, sino carga. Una carga muy pesada. Piensa en todo lo que hay por hacer, y dime si tú recibirías la corona de buen grado. Se acercó hasta rozar mis labios. Tal gesto empezaba a devenir una costumbre, y pensé que debía de ser parte de la actuación en el protocolo de los espías y negociadores, lo que aumentó mi reticencia. Tú podrías heredar un país depurado. La carga sería mía y tuya la gloria. Piénsalo, hijo. ¿Quieres ser faraón? No supe si era la rabia que me rebosaba, o en verdad estaba bajo los efectos de una droga poderosa, pero mi respuesta fue orgullosa, casi burlesca, pero amarga, por verdadera. Ya pude ser faraón. Nefertiti me lo pidió. Y si hubiese aceptado, tal vez muchas cosas hubiesen cambiado, aunque... Le miré con ojos de hielo. Me hubiera encontrado contigo en frente, ¿verdad? Tú habías tomado la decisión hace mucho tiempo. Dime, padre, ¿me hubieras aceptado como faraón? Fue la primera y última vez que vi estremecerse a mi padre. Corté con un gesto la indignidad de una mentira. Todo estaba claro, aunque aún me venían dudas a la mente. ¿Qué vas a hacer con Ai? Pregunté. Piensa con la cabeza, espetó. Tu inocencia insulta mi inteligencia. El viejo Ai es el símbolo vivo de la influencia extranjera de sus padres, por fuera corruptos de codicia, y, por dentro, de enfermedad física y podredumbre mental. Cabeceaba. Eres increíblemente sorprendente. Capaz de deducciones que me asombran incluso a mí, para al segundo hacer una pregunta tan estúpida. Dime, ¿crees que Ai, con toda su teatral buena intención, podría hacer frente a las reformas necesarias para extirpar a los oscuros? Por el divino Ra. Lleva años intentándolo o diciendo que lo intenta, y chocando contra la red que sus mismísimos padres crearon. Por todos los dioses, que lo primero que voy a hacer es asegurarme de que la vieja Tille no siga urdiendo sus maquinaciones de hechicera. Horemheb advirtió que había perdido el control, y poco a poco se obligó a serenarse. Creo que ya hemos hablado demasiado de mis intenciones. ¿Estarás conmigo o contra mí? Pensé en silencio, ensayando las palabras con cautela, ahora que la mente del general volvía a ser fría y disciplinada, calculadora y visionaria, inteligente y cauta, preparada para el juego, como lo había definido Ye. Era consciente de que mi respuesta podría decidir mi muerte. Sentí verdadero miedo, aunque no podía permitirme que él lo atispara, entre las defensas que preparé en mi expresión, que pretendió ser insondable. No estoy contra ti, ni contigo. Mi única preocupación es volver junto a Nefertiti y perderme con ella. Nunca volverás a vernos, y por supuesto, jamás actuaremos en modo alguno contra ti. Pienso que es un trato justo que tú tampoco nos busques, y me permitas vivir en paz mientras no interfiera en tus propósitos. Ya he combatido todo cuanto quiero combatir en mi vida, en todas mis vidas. Mi padre asintió con la gravedad de un Dios. Me parece justo aunque no lo comparto. Me parece débil y poco ambicioso, estérilmente noble y empalagoso. Pero es tu elección y tienes derecho a ella tras haberme ayudado luchando en la batalla. Así es, creo que ya he hecho bastante por ti. Volvió a sentir con un gesto breve, como un juez que perdona la vida a un reo. Así es, has combatido como el digno hijo mío que eres. Me has dado tiempo, que para mí lo es todo. Si ese Yehutiotep tuyo es de fiar, lo es, y a cambio de eso voy a pedirte dos cosas que te convienen. El general enarcó las cejas. Parecía juzgar con acritud una nueva muestra de debilidad, pero abrió las manos. Tenía curiosidad. La primera es un plazo de tiempo razonable para negociar con Ai. Aunque no te lo parezca, tus intenciones me parecen lógicas y justas. Y si realmente dices la verdad, es cierto que eres el indicado para hacer frente a los oscuros, a los que odio como tú. Sin embargo, quiero evitar una confrontación directa, por cuatro razones. La primera, porque la lucha sólo beneficiaría a los oscuros y les sacarían provecho. La segunda, por el bien del país. La transición debe ser relativamente pacífica, y tu nombre estará limpio si no hay lucha. La tercera, porque quiero evitar un derramamiento de sangre, y sólo yo puedo hablar con Ai, de hombre a hombre. No escuchará ni negociará con nadie más que conmigo, pues sólo en mí confía. Y la cuarta, porque siento un profundo aprecio por ese hombre, aunque no lo comprendas. Quizás infructuosamente, pero ha luchado contra los oscuros durante muchos años por el bien del país. Y creo sinceramente, que ni él, ni su hija Nefertiti, son responsables de las tramas urdidas por sus padres. Ni de la enfermedad, como no lo era el mismo Moac. Si puedo hacer que Ai se retire con su hija y conmigo, creo que habré cumplido con mi misión en este mundo, y podré dedicarme a esperar la muerte con calma, sabiendo que el país está en buenas manos, y nosotros no corremos peligro. Mi padre sonrió. Después de todo, parece que no vas a ser menos bueno como diplomático que como guerrero. Río a carcajadas. Quizás sí deberías haber aceptado la oferta de Nefertiti y haber sido su consorte, dijo. Borró de su rostro la burla, la ironía y el desprecio, y compuso una cara digna de un diplomático que firma un tratado. Me parece justo. No soy tan sanguinario como crees, y si puedes hacer que mis fines se cumplan de manera pacífica, siempre es mejor que por las armas. Me guiñó el ojo. Es más barato. Suspiré aliviado antes de que el general continuara. Pero has dicho que ibas a pedirme dos cosas, y no vuelvas a soltarme un discurso. Los odio. Esta vez mi carcajada fue espontánea pero sana. Esto es más simple. Sur me dijo que estaba cansado de luchar. Te pido que lo liberes y le permitas un retiro dorado. ¿Junto a ti? Solo si él lo quiere, y me consta que no es así. Solo desea vivir en una casa modesta con una mujer y unos cuantos hijos. Mi padre pareció dudar, pero cuando respondió, fue como un mazazo en lo más hondo de mi vulnerable alma. Tuve que matarle. Treinta. ¿Qué? Sé que no lo vas a aceptar, pero era un espía de los oscuros. Mentira. No abuses de tu insolencia. Puedo probarlo. Nuestros espías entre los oscuros recogieron informaciones que procedían de él. ¿Qué informaciones? Mis lágrimas caían al lecho de arena apisonada, levantando polvo antes de ser engullidas como yo mismo. Mis gritos no eran sino polvo en el desierto. Je tenía razón. Yo no era sino un cachorro confiado. No podía creer en la rante maldad de mi padre, y me sentía como una marioneta o un experimento en sus manos. Me había llevado con maestría, al máximo de mi orgullo, pensando que había salido con bien, para luego dejarme caer de lo más alto y acabar de un plumazo con mi ilusión. Pero la rabia se fue apoderando de mí. No iba a dejarme engullir como mis lágrimas. Yo vine a luchar en esta guerra por ti, y en vez de protegerme, me arrebatas a quien hubiera dado su vida por la mía. Eres frío y despreciable, y te maldigo, dejo de ser tu hijo. Mi padre se levantó con el rostro encarnado. Ingrato miserable, te follaste a tu reina, a estas alturas lo sabe hasta el mismísimo faraón, y yo aún me preocupo porque tardas dos días en aparecer. Jamás hubiera creído que nada podría volver a sorprenderme tanto, pero esta nueva prueba fue demasiado para mis nervios maltratados por una batalla, una droga, noticias tan demoledoras y un enfrentamiento tan duro con el mejor estadista del país y uno de sus mejores negociadores. Mis manos temblaron. Las lágrimas no dejaban de caer. Las piernas dejaron de sostenerme y caí desmadejado y entre sollozos. Mi padre se acercó y me rodeó con sus brazos en lo más parecido a un signo de afecto que le conociera nunca y que parecía muy significativo. Al principio le abracé por pura necesidad, pero su contacto me resultó frío como una culebra, y me retiré enseguida. Estaba intentando ganarse mi confianza con un gesto que le resultaba más repulsivo que a mí. Vio mi reacción y se apresuró a explicarse. Lo siento, no hubiera hecho algo así sin asegurarme de la veracidad de la información. Y no olvides que Sur era uno de mis más queridos amigos. Es difícil encontrar hombres como él, y me dolió mucho perderlo. Tú lo conocías desde hace poco, pero yo llevaba toda una vida con él. Era abrumadoramente incontestable. Pasó un buen rato antes de que pudiese articular una sola palabra, y mucho más hasta que reuní la dignidad perdida y el poco orgullo que me quedaba, levantándome de manera torpe. Lo siento, dije. Él asintió de nuevo con la cabeza. Espero que nada haya cambiado. Yo negué aún de la misma manera. Antes de irme, el general me retuvo cogiéndome de la mano. Sólo un consejo. Cuídate de ahí. Recuerda que un político de carrera tan larga, no lo es por casualidad. Y cuídate también de su hijo. Tengo una cuenta pendiente con él. Mi padre asintió una vez más. Su rostro cincelado en piedra no se movió un ápice más de lo necesario. Adiós, hijo mío. No acepté el caballo ni la escolta que mi padre pretendió darme. Era estúpido por su parte pretender que iba a aceptarla y cargar con sus espías. No confiaba en nadie. Quería ir solo. Sí, acepté las armas que me regaló, aunque era un presente irónico, pues con la batalla yo habría ganado una fortuna que él se quedaría, si exigía los pagos pendientes de mis hombres, los que hubieran quedado vivos. Me las había ganado a pulso y no tenía ganas de negociar por nada. Y en cuanto al caballo, no quería ser responsable de otra noble bestia. Ya había matado bastantes. Tardaría un poco más, pero lo haría yo solo. Además, tenía una relación muy especial con el desierto, y por más afinidad que sintiera con un caballo, no era el vehículo más idóneo en el desierto, al menos si quería mantener el anonimato. El viaje me sirvió para templarme. Debía recuperar mi K para otra dura prueba, pues primero debía intentar convencer a Ai para que no entrase en una guerra abierta contra Horemheb. Ya no le consideraba mi padre, aunque en el fondo me resistía a perderle. Si pudiera, mataría a Nagmin, por incompatible que fuera la propuesta que iba a hacer a su padre, y si no convencía a éste, al menos tranquilizaría mi conciencia sabiendo que lo había intentado. Y lo consiguiera o no, volvería con Nefertiti. No había pensado mucho en ella en los últimos días, como había sido normal la mayor parte de mi vida, y debía plantearme cómo la abordaría. No sabía si se habría recuperado plenamente o no. Si en verdad volvía a ser ella, de nuevo debería convencerla para que olvidase su vida pasada y siguiera oculta. Y por ende, descubrirle mis sentimientos y suplicarle que perdonara mi felonía. Y si continuaba en el mismo estado y volvía a confundirme con Ag, pues le daría su Ag. Ya era tiempo de empezar a pensar en mí, con un poco de egoísmo. Eso la haría feliz, a ella y a mí también, por mucho que acabara tan loco como ella, tal vez creyéndome un dios como el mismo Ag. Sin duda, eso le había ocurrido al buen faraón. Sus propósitos eran nobles y firmes, pero aquella mujer era capaz de volver loco a cualquier hombre, si hasta el pétreo Horemheb estaba enamorado de ella. Los judíos eran buena gente y no se arriesgarían a salir a la luz ahora que las condiciones iban a endurecerse tanto para los esclavos, con la mentalidad intransigente de Horemheb. No dudaba de que sus planteamientos resultaran ciertos, aunque velados por un fanatismo extremo. No podía evitar apoyar a alguien más humano como hay, pero a poco buena persona que fuera, el general se lo comería vivo. Disfruté de mi viaje. Mi cuerpo se fortaleció con el sol y mi alma se restableció con la luna. Llegué a terreno poblado. La prudencia se impuso y no dejé que nadie me viera mientras pensaba de qué manera podía entrar en Tebas, que estaría absolutamente cerrada a los extranjeros, y los salvoconductos serían celosamente comprobados. Aunque no lo tenía, necesitaba ganar tiempo, y pensé que tal vez, si me empleaba como trabajador en alguno de los numerosos pequeños pueblos satélite de Tebas, quizá podría entrar en la ciudad. Por de pronto, necesitaba arriesgarme a entrar en uno de esos pueblos donde, si me reconocían, al menos podría escapar con más posibilidades de éxito que en la misma Tebas, donde no tendría escapatoria. Eso me valdría para calibrar la vigilancia. Llegué, pues, a uno de los primeros pueblos. Había perdido totalmente la conciencia del tiempo, pero nos encontrábamos en el primer mes de Shemu, y los campesinos se afanaban en los preparativos para la cosecha. Era periodo de fiesta, con lo que supuse que el control sería más relajado. Entré en el poblado a media tarde, cuando sus habitantes estarían más ebrios, celebrando la bendición de los dioses a la inminente recogida de los frutos que éstos les daban. Sus condiciones de vida se habían visto perjudicadas, pues los impuestos habían subido mucho en el gobierno de los oscuros y la necesidad de recaudación para la guerra. La cantidad de grano por arura, nota, prácticamente se había doblado, pero la guerra se había ganado y las perspectivas eran ahora mejores. Nota, la arura era una medida de superficie comúnmente utilizada. La equivalencia actual sería de 10 aruras igual a 2,75 hectáreas. Nota del autor, fin de nota. Todo el mundo cantaba y bailaba al son de improvisadas orquestinas. Evidentemente, las que tuvieran el mínimo valor habrían ido a trabajar a la gran ciudad. La bebida corría con alegría y las sonrisas eran contagiosas, aunque para mi atormentada alma el contraste era tan grande que mi sonrisa era tímida y mi gesto intranquilo. Mi K parecía no sentirse a gusto entre tanta dicha como si aún me sintiera culpable por haber dejado atrás tanto horror para sumergirme en aquella algarabía sin más. Era como las mujeres cuando moría un marido o un hijo, que se autoimponían un período de duelo. Así parecía estar yo, que no me atrevía a sonreír, y cuando los bailarines se acercaban, en mi cabeza eran los atacantes que se me echaban encima, y no podía evitar gestos bruscos y un leve temblor. Me pasaron una jarra de cerveza que ni vi venir, y una vez que la tuve en la mano, la miré indeciso, pues me recordaba la noche de mi borrachera con el general. Al fin me encogí de hombros, tanto daba si me ayudaba a olvidar. Bebí con ganas y me supo a gloria, pues no era tan fuerte y hacía mucho calor, resultando muy refrescante tras la jornada de camino. Una canción me sobresaltó, pues era una de las que se cantaban en aquetatón, más tristes que alegres, que hablaba de la alegría presente que debe ser disfrutada porque luego no hay nada más. Desde el tiempo de los dioses los cuerpos se van, y en su lugar vienen los jóvenes. El sol se muestra en la mañana. En la tarde desaparece al poniente. Los hombres procrean, las mujeres conciben. Todos los nacidos respiran aire, pero todo lo que producen al día siguiente ha desaparecido. Festeja la alegría, pon canto y música por delante, vuelve la espada a los tristes, y piensa en la alegría hasta que llegue el día que se muere. Pero no había tristeza en el canto y lo olvidé. Los niños correteaban entre mis piernas. Había ocultado mis armas en un atillo, aunque las vendas que cubrían mis heridas y mis andares delataban mi oficio. La muchedumbre se fue agolpando frente a un templo, de proporciones ridículas respecto a aquellos que yo recordaba, aunque aún grande, en comparación al pueblo. La algarabía de la fiesta iba en aumento, y parecía que el clímax sería alguna ofrenda al dios o dioses del templo. Yo prestaba atención a las sonrisas de los niños que me recordaban al cap y a la alegría de las gentes que me rodeaban. El calorcillo de la cerveza me fue alegrando un poco el corazón, y fui notando cierta tibieza donde antes no había sentido sino frío. No pensaba que corriera ningún peligro entre tan buenas gentes, y todo el mundo parecía compartir la fiesta. Estaba situado en una posición prudente, al final de los festejos. Mi estatura, mucho más alta que la media, me permitía ver, aunque con alguna dificultad, los preparativos de la ceremonia. La alegría comenzó a resultarme balsámica, y viéndoles felices por recoger los frutos de la tierra con aquella bendita humildad, me parecieron frágiles como niños, inocentes criaturas por las que valía la pena luchar para preservar aquella alegría. Y me sentí orgulloso de ser egipcio a pesar de la mezquindad de los oscuros, la hipocresía de los faraones y la avaricia de los notables, pues el verdadero valor del país estaba en aquellas gentes humildes que con su trabajo, tan simple como duro, daban poder al faraón, y no al revés. Por eso valía la pena combatir a Litita, para disfrutar de aquella fiesta independientemente de cuál fuera el dios que prevaleciera. Tomé pues con renovada alegría la segunda jarra de cerveza que me pasaron, que pagué con una sincera sonrisa y un gesto cálido de agradecimiento. Sentí una palmada en la espalda, me volví nervioso. Varios hombres me felicitaban por la victoria épica y sin paliativos sobre los hititas que los hipócritas en palacio se habían apresurado a difundir. Pensé si no lo habían hecho ya incluso antes de la misma batalla. Las noticias corrían rápido y yo debía de ser de los primeros soldados que volvían con permiso tras el combate, y aquellos hombres me agradecían que yo hubiese luchado por ellos. Aquel gesto tan espontáneo me supo como la más dulce de las medicinas, y me conmovió tanto que las lágrimas resbalaron por mis secas mejillas, a pesar de mis esfuerzos por ocultarlas, ganándome así y sin quererlo, aún más la simpatía de aquel pequeño pueblo. Las palmadas se hicieron más intensas, y a mi pesar, mi presencia más notoria, pero por el momento no había sino felicitaciones y parabienes. Horondas mujeres me traían dulces y comida, y tenía a mi disposición más jarras de cerveza y licores de las que tenía tiempo de degustar. Sin darme cuenta, me vi empujado por el gentío hacia el templo, y cambié mi posición retrasada y segura por la más notoria de las vanguardias. Yo estaba muy emocionado y agradecido por aquellas muestras, y no fui consciente de mi situación hasta que estuve frente al templo. Y de pronto, la pequeña muchedumbre se apartó para hacerme sitio y dejarme solo frente a la ceremonia. Observé que delante del templo habían colocado cestos de mimbre y papiro, llenos de los primeros frutos de la cosecha para ser ofrecidos a la diosa. Allí había todo tipo de lechugas, higos, granadas, uva, levadura, sal, especias, mantequilla, huevos, harina, jarras de cerveza, pescados y pequeños crustáceos, percas, carpas, lucios, anguilas, lampreas, miel, dátiles, judías, guisantes, lentejas, garbanzos, ajo, cebollas, calabacines, frutos del sicómoro, trigo, escanda, cebada, lino, almendras, piñones, semillas de sésamo, pepinos, puerros, rábanos, habas, berenjenas, manzanas, melones, azufaifas, frutos de palmeras, perseos, legumbres, así como panes de todas clases. Los blancos cónicos que se utilizaban para las ofrendas a los muertos, en rebanadas, en tortas, hogazas, panes cuadrados, redondos, triangulares, semicirculares, largos, delgados, planos, redondos o rellenos, con forma de vaca, cabra, mujer, etc. También había carnes de todas clases, salvo las excepciones marcadas por los sacerdotes, de cordero y oveja, por su similitud con la forma del sagrado amón, ni en este caso, por supuesto, carne de vaca que ofendiera la forma preferida de ator. Me maravillé al comparar la fiesta con la que se hubiese dado en Aquetatón, donde las ofrendas hubieran sido valiosísimas joyas y objetos de gran valor, como peines, cosméticos, pequeños jarrones preciosos con toda clase de sustancias raras, incluso pócimas y medicinas. Cuán valiosas me parecían ahora aquellas ofrendas, viniendo de las humildes gentes que las entregaban con gran alegría a la diosa. Era una auténtica fortuna la que se exponía ante mí, mucho más valiosa para aquel pequeño pueblo que las alhajas para los ociosos habitantes de la otrora capital de Egipto. A estas alturas yo era la mayor atracción de la fiesta y me descubrí totalmente solo, rodeado de gente a una distancia de unos brazos por un lado y el templo por el otro. Las alarmas comenzaron a sonar en mi casi ebria conciencia. No estaba preparado de ningún modo para lo que vi a continuación. Desde el interior del templo un grupo de sacerdotisas salió bailando a toda prisa, lo que yo supuse una danza ceremonial de gracias a los dioses. Estaban casi desnudas y su manera de bailar era extrañamente sensual. Las miré totalmente cautivado hasta que me di cuenta de que yo mismo estaba en el centro de la pequeña explanada y las sacerdotisas bailaban a mi alrededor. Parecían ofrecérseme, se acercaban y volvían a apartarse al ritmo creciente de la música. Cuando una de ellas me miró sonriendo y me hizo un gesto para que la tocara, mi mano salió en su busca, pero ella con una mirada pícara se apartó a toda prisa en un paso de baile que me dejó en evidencia con el brazo extendido. La gente estalló en risas y yo no pude evitar sonrojarme. Alternaban su posición para hacer pequeñas bromas ante mi turbación para el regocijo general, siempre al compás del creciente ritmo hasta que se dejaron caer al suelo rodeándome. Los espectadores estallaron en vítores. Una de las bailarinas, la que vestía con mayor fasto, que supuse ostentaba la posición más importante en el templo, se acercó a mí. Sin hablar, tomó mi mano que a esas alturas temblaba y comenzaba a sudar tanto de miedo como de excitación. Me guiñó un ojo. Su cara me resultaba extrañamente familiar, pero cortó mi pensamiento con voz elevada para llegar a todos los presentes. Aceptamos a este extranjero para que su entrega y nuestro sacrificio honren a los dioses, y rogar así que la cosecha sea espléndida y la tierra fecundada de nuevo. Comprendí de pronto, la fiesta del apareamiento. Se llevaba a cabo en épocas de siembra y cosecha, aunque no en la ciudad del disco, donde su práctica se había prohibido por no ser una fiesta exclusiva de Atón. Había oído hablar de ella. Las sacerdotisas se entregaban una noche a los extranjeros, no por placer carnal, sino como una obligación religiosa a la que se ofrecían con fervor para la fecundación de la tierra. Y no eran en absoluto reprochadas por sus familias, antes bien, con ello se ganaban el respeto de la comunidad, y las jóvenes más bellas y de mejor posición se disputaban el honor de ser entregadas al templo para el ritual del apareamiento sagrado. Por supuesto, yo no era un extranjero, pero en época de guerra, con el odio evidente a los foráneos, un soldado recién llegado de una campaña victoriosa no podría constituir una mejor ofrenda a los dioses. La gente lo tomó como un magnífico augurio, y por ello su alegría se multiplicó con mi presencia. Yo abrí la boca de la sorpresa, no me lo podía creer. Había querido pasar inadvertido y había terminado de una manera que ni el mismísimo faraón habría atraído más miradas ni provocado más regocijo. La cara de mi anfitriona, que me tomó de la mano y me llevó al interior del templo entre el griterío y las bromas de los presentes, me seguía resultando conocida. Las puertas del templo se cerraron a mis espaldas, apagando una ovación final, y las sacerdotisas se relajaron tras su actuación. Me encontraba en la antesala, y no podía pasar de allí sin ser purificado. Observé que el templo estaba consagrado a Ator, lo que agradecí profundamente, pues para mí hubiera sido un poco traumático servir a Amón de aquella manera, por no hablar de que hubiera caído directamente en las fauces del león. Las chicas, algunas de ellas apenas eran niñas, trajeron agua y me lavaron dulcemente, deshaciendo las vendas con exquisito cuidado, curando las heridas y vendándomelas de nuevo con finas gasas perfumadas, bendecidas antes por la diosa. Fui rapado en todas partes de mi cuerpo, y me aplicaron aceites ceremoniales y caros perfumes, que me resultaron más extraños de llevar que si portara una armadura entera bajo el sol más picante. Me encontraba aceitoso y resbaladizo como una anguila. La suma sacerdotisa me llevó de la mano al interior de la cámara de la diosa. Era un tremendo honor, al que muy pocos no consagrados tenían acceso, y aunque no con fervor, pero sí con respeto, seguí a la misteriosa mujer y observé el protocolo que me dictaba con su voz suave, aunque tan segura de sí misma que me hipnotizaba. Sus asistentes prepararon un lecho en el centro de la sala, frente a la estatua de la diosa que iluminaron con gruesos velones aromáticos, carísimos, y dejaron alrededor toda clase de alimentos y bebidas finamente preparados. La mujer se sentó en el lecho y me indicó que me acercara sin miedo. Sonriéndome, me dijo en un susurro. ¿No te acuerdas de mí? Yo vacilé, cohibido por su seguridad. Discúlpame, pero vengo de una batalla, y en este momento todavía las imágenes de la barbarie asaltan Mika, y no me permiten buscar más allá ninguna otra, por mucho que tu cara me resulte conocida. Tendrás que recordármelo, si tienes a bien. Ella sonrió con picardía. Pues bien, una vez, el que era tu amo te obligó a que yacieras conmigo, y aunque al principio me pediste ayuda, miró a la diosa, la divina Ator sabe que no te hizo falta. Lancé una exclamación de asombro al recordar, y aún tardé en reaccionar y preguntar. Pero, ¿cómo abandonaste él? Ella me tapó la boca con una mano, acercándose a mi oído. Eso es un secreto, rió. Cuando la ciudad del disco cayó en desgracia, la madre se retiró, pues era incluso más rica que los que solían acudir a aquel establecimiento. Pero, muy agradecida a sus hijas más queridas, su expresión burlona se acentuaba en las pausas, aunque yo ya sabía que en absoluto era hija suya, nos colocó en posiciones de privilegio. Unos cuantos pequeños chantajes y fuimos distribuidas, unas en templos, otras como esposas de personajes acaudalados. Sonreí, la recordaba con aprecio. Sin duda has tenido suerte. Sí, mi vida es fácil y aún guardo una pequeña fortuna ahorrada durante años para el día que me canse de ser lo que soy ahora. No me gustaría depender de Tebas. El día que me sienta vieja o fea, simplemente me iré. Me encogí de hombros. ¿Y qué vamos a hacer? Ella rió con gracia. Lo que hemos venido a hacer. La ceremonia es verdadera y los fieles la aprecian, esperando el favor de los dioses. No seré yo quien les contravenga. Pero… Ella enarcó las cejas, interrogante pero divertida. Yo continué resistiéndome a un sonrojado. Tú sabes que mi corazón pertenece a otra persona. Ella rió a carcajadas pero sin resultar ofensiva. Era una risa sana. Lo sé, y también sé que ningún ser humano, juez o dios consideraría esto como un adulterio, sino como un honor de interactuar con la diosa para hacer el bien al pueblo. Con este sencillo acto, manifiestas tu amor a los que te han traído aquí, a la diosa y a la misma mujer que amas, pues ofrendas lo mejor de ti, y sin duda recibirá tu energía como la recibirán los frutos que empezarán a recogerse mañana. Dime, ¿tú te crees todo esto de verdad? Por supuesto, me tomo muy en serio mi papel. Lo dijo aún entre risas pícaras, pero la creí. Y su respuesta me asombró, por más que no fuera sino parte de un guión escrito. Pensé en los amables vecinos que me habían traído allí. Sin duda merecían que cumpliese mi papel. En lo que respectaba a aquella bellísima sacerdotisa, y aunque era casi tan escéptica como yo mismo, cumplía su papel a la perfección. Aún dudaba cuando una idea iluminó mi ca. Reconozco que te he subestimado. Además de bella, eres muy sabia. Dime, ¿qué ocurrirá en los próximos días? Como suma sacerdotisa local, debo acudir a Tebas para dar cuenta a la diosa en el templo, que habita en la gran ciudad, y que ella apruebe mi ofrenda. ¿Me llevarías contigo? Tal vez, como tu criado. Ella volvió a arquear las pintadas cejas depiladas. ¿No correré peligro? En absoluto, jamás te pondría en peligro. ¿Y qué ganaré yo con eso? Sonreí. Esta noche me dedicaré con absoluto fervor a mi ofrenda a la diosa. ¿Y las siguientes, hasta que nos separemos? Reía carcajadas. Trato hecho. 31. No fue un acto de amor lo que viví aquella noche, pero lo recordaría con cariño el resto de mi corta vida y eterna existencia. Nefret, que así se llamaba, aunque su nombre se ocultaba tras su cargo religioso y sólo me fue dado por curiosidad, se comportó con la dulzura de aquella que se entrega a un dios por amor. Tras nuestra conversación, llamó con una palmada al resto de las sacerdotisas, que se sentaron a nuestro alrededor cantando en voz muy baja, y tres de ellas tocando instrumentos, una flauta, un arpa y un pequeño tambor apenas acariciado. Parecían temer despertar a la diosa. Recuerdo el suave incienso embriagador y los sutiles aromas de los perfumes que yo conocía bien como buen cortesano. El kipi, nota uno, no tan valioso como el que yo había conocido en las damas nobles de la ciudad del disco, pero igualmente aromático. La mirra y el tiriac, nota dos, así como el perfume exclusivo de la diosa, llamado el secreto de Min, el tichet y el madjet. Nota uno. Plutarco nos informa de los ingredientes del kipi. Miel, vino, pasas, juncia, resina, mirra, palorosa, seseli, lentisco, brea, junco oloroso, romaza, enebro gigante y enano, cardamomo y cálamo. Nota del autor. Fin de nota. Nota dos. Elaborado con cincuenta y siete plantas, más piel de serpiente y arcilla, mezclado con vino añejo o vino de granada y miel. Nota del autor. Fin de nota. Todas las chicas se dirigieron a la estatua ofreciéndole sus cuerpos, y tras ello se turnaron para amarme tiernamente. De manera simbólica, durante los primeros minutos temí tener que llegar a consumar un coito con cada una de ellas, y tuve miedo, pues mi cuerpo tampoco estaba para tal hazaña. Besándome unas y haciendo a mi lado sin tocarme otras, y las más atrevidas tocándome y aun guiándome hacia ellas. Incluso llegué a poseer a dos de ellas, aunque brevemente, pues cuando comenzaba a abandonarme a la pasión, Nefret las tocaba, y ellas, obedientes, se separaban, hasta que le llegó el turno a la suma sacerdotisa, que me sonrió antes de amarme, como la experta que era. Yo lo consideré todo un honor, como un premio a mi actuación en la batalla, y como un homenaje que dos viejos amigos nos dábamos, sin afectar en modo alguno a mi incondicional adoración por mi reina, aunque aquella vez no necesité imaginarme su rostro para poder yacer con Nefret, a la que no dejé de amar en toda la noche, como era de rigor, y los dos nos arrancamos gemidos tan profundos que sin duda debieron oírse en el exterior del templo. Nefret, con su increíble ardor y su sabia experiencia, me hacía parar durante breves pausas en las que nos alimentábamos con la comida dispuesta alrededor para continuar amándonos. Incluso una vez llegó a bofetear a una sacerdotisa que, no sé si llena de deseo o de fervor por su diosa, pretendía que la tomase sin el consentimiento de su suma sacerdotisa. Recuerdo cada extraña postura de las que inventaba. Cuando mi mirada escapaba a su cuerpo, las fanáticas sonrisas y ojos ávidos de las envidiosas sacerdotisas que hubieran dado cualquier cosa por cambiar su posición por la bella Nefret, incluso aunque yo hubiera sido un hitita barbudo que les causara asco. La diosa parecía mirarnos con aire aprobatorio. En cierto momento comprobé sorprendido que incluso dos de las chicas se amaban entre ellas, lo que espoleó de nuevo mi deseo, haciendo reír a Nefret. Por la mañana todavía dormíamos los dos entre la espesa atmósfera de la sala sin ventilar, cargada de olor a sexo que parecía emanar de la diosa misma, cuando una de las mujeres salió a dar cuenta con todo lujo de detalles de la maravillosa ofrenda a la tierra y los presuntos premios en forma de una cosecha tan rebosante de frutos como de sexo la noche pasada. Los vítores del pueblo me despertaron y Nefret me sonrió. La diosa está satisfecha. Yo sacudí la cabeza, aunque sonriente ante tanta hipocresía. Me cuesta concebir que realmente te creas todo esto. Su risa la hacía bella, pues era tan sana como la lluvia, como la crecida benigna del Nilo. No podía evitar sentirme bien. Dime, ¿se puede desear mejor vida? dijo. ¿Y si yo hubiera sido un viejo enfermo y repulsivo? El honor lo hubiera consumado una de las chicas que se hubiera promovido al instante en la jerarquía del templo, rió de nuevo. ¿Y qué te hace pensar que no lo he hecho por la diosa? ¿No eres un poco pretencioso? Un poco tal vez, sin duda, sonreí. No había tenido muchos buenos momentos desde que era un niño en el cap, y éste lo era. Ella me miró fijamente. Dime, ¿no has hecho esto sólo por tu propósito de llegar a Tebas, ¿verdad? Yo la besé. Debo llegar allí, pero he disfrutado de cada instante y te recordaré siempre, lo juro por todos los dioses. ¿Y con qué nombre debo recordarte yo, y para qué quieres ir a Tebas? Tapé su boca con suavidad con una caricia de mis dedos. Antes no te mentí cuando dije que no correrías peligro, pero ahora te digo que sí lo correrías si te lo dijera, y probablemente no me ayudarías. He dado mi palabra ante la diosa, ya puedes decírmelo. Sonreí ante su ingenuidad. Mi nombre es Pi. Jamás lo repitas a no ser que sepas que haya muerto. ¿Qué clase de nombre es ese? Un nombre de sirviente. Pero tendrás un nombre de verdad, ¿no? No deseo más nombre que el que tengo. ¿Y el nombre de tu padre? Mi padre es un ser infame, y rechazo su nombre. Pero necesitas un nombre que se pueda repetir cuando hagas el tránsito a la eternidad. Recuérdame y repite este nombre. Nací con él, y no quiero otro. Además, ni sé lo que me espera tras mi muerte, ni creo en Osiris y su balanza. Cayó durante un rato. Cuando volvió a sonreír, sólo dijo, Pi. Y lo repitió una y otra vez hasta hacerme sonreír. Ella rió de nuevo. Ya comenzaba a temer aquella risa, pues me gustaba cada vez más. He conocido a toda clase de hombres, y me consta que tú no eres un sirviente. Una vez lo fui. Tú conociste a mi amo. Sí. Su sonrisa se borró de inmediato. Te diré sólo una cosa para que me tomes en serio. ¿Sabes quién era aquel niño, mi dueño? Ella negó a un sonriente. El faraón de Egipto. Su sonrisa se apagó, y su tez pasó del rubor encarnado de la turbación sexual al blanco inmaculado. Se dejó caer en el lecho como desmadejada ante la magnitud de la noticia. La miré en silencio a su lado mientras ella reflexionaba con calma durante un rato que aproveché para comer. Al fin, ella se levantó, sentándose a mi lado con expresión grave. El color volvía a su cara lentamente, pero ya no era aquel bonito color de satisfacción, sino el rojo con que la rabia tiñe la cara y el cuello. Le acaricié una mejilla ardiente. Entiendo que te asustes. Me iré y no te pondré en peligro. Al contrario, un monstruo así no debería ser faraón. Si le deseas cualquier mal, a él o a su dios, yo te ayudaré. Esta vez fui yo quien dio un respingo. Me acerqué más a ella. ¿Qué te hizo? Pregunté. A mí nada, pues las que teníamos cierta confianza con la matrona conseguíamos escabullirnos cuando él llegaba y le daban a las chicas más nuevas y menos valiosas. Y... mató a golpes a una. Pasamos un rato sin decir nada hasta que la cara sonriente y ruborizada de placer volvió como si se hubiese ausentado. Yo agradecí el cambio y me preparé para la chanza que se avecinaba. Claro que al haber riesgo, el pago será mayor. Las carcajadas francas son la mejor medicina y retaría al mismo Pentu a debatir lo contrario, pues con aquella risa enterré muchos de los recuerdos que me atormentaban y habían vuelto con la triste noticia. Me reí tanto que no podía parar y Nefret se unió a abrazándome de nuevo. Aquel año la cosecha en verdad debió de ser impresionante. Al día siguiente dejamos el pueblo tras una procesión en la que la gente me agasajó con regalos, comida y bebida. Los relatos de las sacerdotisas sobre mi actuación fueron tan exagerados que alcanzaron grado de leyenda. Lamenté tener otra vida que me exigía acciones, pues nada me hubiera gustado más que poder quedarme en paz en aquel pequeño pueblo cumpliendo el destino que ansiaba el pobre sur, al que a pesar de haberme traicionado, no podía evitar recordar con cariño. El camino hasta las afueras del pueblo fue francamente divertido. Muchas mujeres me miraron con fuego en los ojos y algunas me pidieron a voz en grito que me quedase. Caminamos casi todo el día para cubrir una pequeña distancia, lo que me exasperaba un poco, y al atardecer entramos sin novedad en temas. Nadie se atrevió a cuestionar la identidad del séquito de una suma sacerdotisa de Ator. Nada más entrar y sumergirnos en la vorágine de la ciudad nos miramos. Nefret me alargó un fardo que una de las mujeres había llevado, tus ropas y armas. Yo las había olvidado completamente y las tomé con cariño. Aquella joven ni siquiera sabía el riesgo que había corrido por mí. Besé con fuerza a Nefret. Desearía no tener más vida que los últimos días y poder quedarme contigo para siempre. Pero hay obligaciones más importantes que yo mismo. Por desgracia, sonrió con pena, rezaré a Ator para que cumplas con tu misión. Ella te favorecerá. Lo hará, pues me debe una gracia. Recordé una lejana noche en que sorprendimos a la reina con el amuleto de la diosa en su interior. Nos despedimos sin más. 32. Una vez en Tebas, moverse no parecía demasiado difícil, aunque observé con cautela que no todo el mundo era lo que aparentaba ser, y tal cosa me puso en alerta, olvidando completamente la aventura con Nefret, muy a mi pesar. Recorrí muchos de los populosos barrios más pobres. Tebas no era como la ciudad del disco donde no había pobreza. Aquí los contrastes eran muy acusados. En los barrios más poblados, los hombres no eran sino esclavos, y las viviendas eran indignas incluso para animales de carga. Sabía que no encontraría refugio ni amigos en aquellos barrios, aunque me encontraba mucho más seguro que en los vigiladísimos barrios ricos, pero el morbo me impedía apartarme de ellos. Me preguntaba si en la ciudad del disco no se permitían, o era como pretendía hacer creer que el modelo de ciudad regida por las leyes de Atón no creaba pobreza porque daba trabajo digno a todos. Según Horemheb, la respuesta era la primera, aunque me resistía a creerlo viendo aquella denigración. Sin darme cuenta, llegué al barrio judío. En verdad José tenía razón, y había motivos para añorar al dios Atón, tan magnánimamente parecido al suyo, al menos en su versión más teórica. Ocupaban el peor de los escalafones sociales, y su situación era lamentable. Vagué durante días sin atreverme a entrar en barrios más ricos, donde la policía estaba alerta. Sin explicarme por qué, siempre volví a aquel barrio que me tenía hechizado, pues, por muy mal que viviesen, siempre había una sonrisa afable, o alguien que me diese un poco de comida. Compartían las penas con una resignación que parecía satisfacerles, lo que me extrañaba enormemente. Resultaba fácil creer en toda aquella empalagosa monserga que me soltaba José, viviendo en aquel poblado como si fuera su rey, y con una vida fácil. Pero ahora lo veía con mis propios ojos en condiciones infrahumanas, y me admiré en silencio de la fuerza de sus almas. Vi una pequeña multitud y me acerqué, pensando entre disimuladas sonrisas, que tal vez era otra de aquellas ceremonias de prostitución sagrada, y diciéndome que mi cuerpo no aguantaría un nuevo embate, ni por el mismísimo Atón. Pero esta vez no era una ceremonia alegre, pues los judíos no las organizaban, al menos al estilo que yo había conocido tan de cerca. Se trataba de un juicio. La curiosidad me venció, y me acerqué, pensando que si el juez estaba al nivel del barrio que le habían asignado, la sentencia no estaría en consonancia con la regla de Maat. Oí las voces sin identificarlas mientras me acercaba, hasta que pude hacerme con un lugar preferente a fuerza de codazos. Cuando levanté la vista, las piernas se me aflojaron. El juicio estaba presidido por Usermont. Mi buen amigo, a pesar de su evidente posición, la más baja entre los jueces de Tebas, regía el tribunal con disciplina y gravedad, escuchando a las partes y respetando sus comentarios como si fueran los ciudadanos de pleno derecho más respetables de la ciudad. Todo el mundo seguía el proceso con un respeto reverencial. Yo sentí que el alma se me caía y la pena me embargó hasta el llanto silencioso. Usermont ocupaba aquella baja posición por culpa de mi amistad. Cuando pude secar mis lágrimas, me fui situando entre el público hasta alcanzar una posición franca, y a pesar de que sólo miraba a las partes, concentrado totalmente en el juicio, logré ponerme frente a él sin destacar entre el público, para lo cual hube de agacharme, pero mirándolo fijamente. Aquel día no reparó en mí, pero el juicio no había terminado aún. Se trataba de un sirviente no judío que había denunciado a su amo por maltrato e impago, y eran muchos los testimonios que debían escucharse antes de dar la razón a un criado frente a un gran señor. Volví al día siguiente, y ya desde la mañana temprana, ocupé la misma posición del día anterior. El juez no varió su interés por las partes, pero al final de la jornada el cansancio se manifestaba ya en su cara, y la declaración de una testigo, una vieja criada, más interesada en sus propias acusaciones e inventos que en el proceso en sí, y que parecía feliz de retener la atención de tantos, como sólo suelen hacer los niños y los ancianos, fue tan aburrida que hasta el juez luchaba por no bostezar. Mientras oía aquella perorata de tonterías, pensé que cualquier otro juez la habría expulsado de inmediato, Usermont miraba al cielo. Al fin comenzó a pasear su mirada por el público. Yo movía mis ojos nervioso entre los policías que custodiaban al juez, por temor a que alguno de ellos me reconociera, pues era fácil que, conociendo nuestra amistad, sus guardias fueran espías directos de Thut. Rezaba porque fuera el otrora pequeño Usermont el que me viera, y no sus policías que bostezaban. Incluso se diría que mi buen amigo gozaba de amargarles con tanto aburrimiento. Observé que había crecido mucho, y no sólo en su aspecto físico. Pequeñas arrugas de preocupación surcaban unos ojos extremadamente serios y tristes para su edad, a pesar de que contenían todo el orgullo que un discípulo de Maat pudiera sentir impartiendo su regla. Pero no me veía. Apoyaba su cara sobre una mano, hastiado a todas luces de aquella mujer, y sin embargo continuaba escuchando su impertinente letanía con aparente interés. Me preguntaba hasta dónde llegaría su paciencia, cuando de pronto me vio. Su mirada pasó desinteresada por la línea de cabezas frente a él. Pasó por la mía sin reconocerme, pero al instante volvió a mí. Sus ojos se abrieron más, aunque no varió su postura, paralizado como estaba por la sorpresa. Enarqué las cejas, sonriendo divertido ante su cauta reacción, ya que pretendió aparentar que abría los ojos para sobreponerse al sueño que le embargaba, de manera casi cómica. Le admiré por su frialdad, aunque su actitud me entristeció, pues tanta precaución obedecía sin duda a una vigilancia extrema. Un brillo de inteligencia, inequívocamente suyo, inundó su mirada cuando volvió a cruzarse con la mía. Le vi moverse y llamar a un sirviente. Estuvo susurrando en su oído durante unos momentos, y le apretaba la mano para recalcarle la gravedad del asunto, aunque su mueca continuaba siendo de profundo aburrimiento. Abandoné la primera fila, dejando mi puesto a otros, y retrocediendo paso a paso. Esperé durante una hora en la parte más alejada de la pequeña muchedumbre, hasta que sentí que alguien me tocaba. Y lentamente y sin llamar la atención, me escoré hacia atrás hasta salir del gentío y escabullirme por una estrecha calleja donde esperé a mi guía, que pronto se acercó y me susurró al oído. Seguidme a veinte pasos. Si os sentís observado, huid sin correr, y mañana os esperaré a mediodía en este mismo lugar. Asentí sin decir nada. Me dio una túnica de anónimo lino gris para cubrirme, y se fue. Yo esperé los veinte pasos y lo seguí con el corazón en un puño, y presto a cualquier mirada o sonido, volviendo cada poco la mirada distraídamente. Afortunadamente no nos seguían. Fuimos a otro barrio que, y aunque algo mejor que el que habíamos abandonado, no dejaba de ser humilde para un juez, lo que me llenó de rabia por enésima vez aquel día. Dimos algún rodeo para ver si nos seguían, y al final llegamos a una casa pequeña, pero limpia y bien cuidada. El hombre me hizo un gesto, tras asegurarse de que nadie miraba, y entré rápido por la puerta de servicio. De inmediato, el sirviente se me encaró. No temáis, pues en este barrio, aunque parezca pobre, vive buena gente que nos informará si alguien nos ha seguido. El juez Usermont, que Amón le guarde, es conocido por aplicar la justicia a favor de los humildes, y ellos le premian con su lealtad. No contéis mucho con ella, no es compatible con el hambre ni con el soborno, todo tiene un precio. El buen hombre dio un respingo, sorprendido por mi respuesta tan directa, y yo casi me eché a reír, pues de repente me pareció reconocer en mí a mi padre, pero le di las gracias por correr riesgos por mí, y me puse a su disposición. Me dieron de comer, y me ayudaron a lavarme y cambiar mis sucios vendajes. Había pasado unos días durmiendo en la calle, y aunque para mí no resultó sacrificio alguno, al buen hombre le parecía un estado cercano a la muerte, a juzgar por las atenciones que me prodigaba. No esperé mucho, y tras cambiarme de ropas y recibir un buen masaje de un sirviente nubio, me sentí de nuevo un noble. Al poco llegó Usermont, y sin decir nada nos abrazamos. «Mi querido amigo», exclamó luego, le temblaba la voz. Yo mismo me emocioné y apenas podía hablar. Usermont me tomó la cabeza entre las manos, examinando mis numerosas heridas y cicatrices. «Pi, ¿estás bien? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te han hecho? Yo no contesté a su pregunta. Solo dije, me indigna y me entristece mucho ver qué clase de juez eres por mi culpa». Usermont rió con calma. «Pues no te entristezcas. Es cierto que me han asignado estos barrios y sus gentes, pero soy más feliz entre ellos que entre los nobles. Tu sirviente me ha dicho, así es, y no les insultes, aquí no hay sirvientes. Nadie se rebaja ni recibe salario. Son mis amigos. Hacen por mí lo que saben hacer, e igualmente yo hago lo mismo por ellos». Lo miré preocupado, y él pareció entenderme. «Sólo cuando tienen la razón, Pi. No favorezco a nadie por su clase. Lo que sucede es que, por mucho que la tengan, no están acostumbrados a que un juez les dé la razón, y es por eso que me siguen y me regalan su amistad». «Pero así te estás creando enemigos». Usermont rió de nuevo. «Son ellos los que se crearon uno al hacerme juez. Están a salvo de mí mientras me mantengan aquí». «Y ahora yo también te ayudaré si puedo hacerlo. Claro, ahora eres un noble, con un nombre casi tan largo como el del mismo faraón». Mi mirada le dijo que aquel no era terreno amistoso. «Reniego de ese nombre. Prefiero caer en el olvido a compartir nombre con ese infame. Disculpa. Me hizo una mueca burlesca, como cuando éramos niños. Repetiré tu nombre tanto que Maat se tapará los oídos». Reí y volví a abrazarle. «Han ocurrido muchas cosas», le dije. «Hablemos». «Hablamos durante toda la noche». Él me contó que en la ciudad del disco había sido el juez que quería ser, o al menos eso parecía, pero tal cosa duró muy poco, pues enseguida todo el mundo se trasladó a Tebas, donde la corrupción reinante enseguida le hizo impopular, pues no se dejaba sobornar, y sus veredictos eran firmes y ejemplares. Fue siendo degradado progresivamente hasta ocupar la posición más baja entre los jueces de Tebas. Le asignaron una morada indigna de su rango, y le acosaron constantemente, y sin embargo no se amilano. A base de constancia y justicia, se fue haciendo con el corazón de la gente humilde y ganándose su confianza. Destinó su fortuna personal a mejorar las condiciones de vida en el barrio de manera totalmente desinteresada, y poco a poco fueron apareciendo hombres y mujeres que le ayudaron a limpiar su casa primero, ampliarla más tarde, y a convertirse al fin en sus desinteresados y fieles servidores, pues aún con el sueldo del juez más bajo, le daba para vivir con holgura. Así, una compleja red de informadores y cooperantes se fue creando, para comenzar a vencer la resistencia de los caciques locales, que se aprovechaban de la miseria general para enriquecerse, y que poco a poco fueron expulsados por el juez, hasta crear un barrio modelo de concordia y temido por los delincuentes, donde los propios vecinos actuaban como policía, cuando la misma policía se negaba a entrar y someterse a la jurisdicción del juez contra sus intereses. Yo me asusté ante aquel discurso. Pero tarde o temprano, Tut vendrá por ti. Al contrario, le divierte mucho tenerme aprisionado en este barrio. Si quisiera encarcelarme o convertirme en un esclavo, lo hubiera hecho ya sin duda, pero creo que algún tipo de remordimiento le ronda la conciencia. No lo creo, es frío como una cobra. Pero añora el cap y su inocencia. Descubre que la edad adulta jamás será tan buena como nuestra niñez, y de alguna manera, el niño que fue le recrimina al faraón que es ahora. Eso nos pasa a todos. Tras unas risas amargas de añoranza y recuerdo a los viejos amigos, continuó su relato. Así, nada pasaba en el barrio sin que llegase a oídos de Usermont, y mucho se extrañó cuando supo que yo mismo llevaba algunos días vagando por sus dominios, lo que me hizo reír. Aún tuve que recordarle que yo era un soldado, lo que se diferenciaba tanto de nuestro pasado en el cap que apenas podía creerme cuando le hablaba de mis batallas, lo que hizo la conversación muy divertida. Los dos resultábamos muy graciosos en contraste con nuestra apacible niñez. Nos habíamos convertido en adultos a nuestro pesar, como el mismo Tut, pues cuando vivíamos en el cap ya presagiábamos que el futuro no sería tan favorable como aquellos maravillosos años. Nos relatamos, pues, nuestras aventuras. Yo le conté sin reparos todo cuanto me había sucedido, salvo el paradero de Nefertiti, aunque en verdad no hubiera persona en quien pudiese confiar más. Él me contó que nuestro común amigo Inuya había sido destinado a Memphis para evitar una posible coalición de la antigua alianza entre los viejos amigos del cap. Me alegro de que Je nos ayude, aunque sea interesadamente. Sabía que no nos abandonaría y merece cualquier pago que Horenheb le dé. Me acerqué a él. Había pasado ya el tiempo de la conversación amistosa y debía entrar en mi acuciante futuro. Mi amigo lo entendió al instante y se acercó con expresión grave. Ya no era el niño que durante un buen rato había vuelto a ser. ¿Aún hablas con Ai? Sí, pero ha cambiado. Ha perdido su sentido del humor y su ironía. No es el mismo. De vez en cuando le visito, aunque sé que levanto muchas suspicacias. Muchos dicen que maquina para ser faraón y Tut le tiene bien vigilado, y aunque de momento no se atreve a encarcelarlo, lo mantiene en un cómodo arresto domiciliario que para él será peor que la propia cárcel. ¿Y su hijo? Tut se ha atrevido a declararle prófugo para poder chantajearle si le llega a atrapar, aunque según mis informaciones tal cosa aún no ha sucedido, o quizá si lo tiene, bien encerrado. Yo me extrañé. ¿Nagmin, un delincuente? Si le hizo un buen servicio yendo tras de mí y la reina. De hecho, no deseo otra cosa que poder echarle mano sin que se entere su padre. Tal vez tú, como juez, legitimes mi venganza. Usermont no rió la broma y se encogió de hombros en un gesto muy poco propio de un juez. Desconocía la causa. Le tomé las manos entre las mías. Tienes que llevarme a hablar con Ai. Tengo que entrar en su casa y tienes que ayudarme a burlar la vigilancia. ¿No podemos hacerle llegar un mensaje en tu nombre? No lo creería. Y lo que tengo que decirle, sólo lo escuchará de mis propios labios y en persona. Tengo que hablarle de algo muy importante. Debo convencerle... ¿De qué? Preguntó. Sonreí. De que deje que sea Horemheb quien se haga con el poder y se retire. Yo le llevaría junto a su hija a vivir el resto de su vida en paz. Tut tiene los días contados. Si no es de manos de los oscuros, será el propio Horemheb el que le haga reunirse con su padre. Usermont se sorprendió, aunque al poco se echó a reír, comprendiendo mi anterior expresión. Eso no será fácil. Como te he dicho, ya no es el mismo. De buena gana me iría yo mismo contigo. Daría cualquier cosa por volver a ver a nuestra reina. Pero también, como tú, siento que debo hacer algo en esta vida, y es Maad quien la rige, no Atón ni Amón. Tienes suerte. Tú tienes un dios en quien creer, que te da fuerzas. Pobre Pi, pero tú también tienes tu diosa, ¿no? Asentí. Sí, al fin tienes razón, aunque a veces es más fácil creer en un dios que no se manifiesta. Mi amigo asintió con amistosa gravedad. Iré a visitar a Ai, y encontraremos la manera de que entres en su casa. Mientras tanto, quédate aquí. No llamarás la atención, y podrás descansar de tus heridas. 33. En ausencia del juez, inspeccioné la casa. Era pequeña, pero fresca y limpia. Pequeñas habitaciones en torno a un patio central, donde crecían árboles frutales que daban sombra y refrescaban el ambiente con su perfume. Resultaba extraño que materiales tan perdurables como la piedra se usaran en templos, moradas de eternidad, etc. Y en las viviendas, desde el Palacio Real hasta la más humilde, se empleara el frágil y perecedero adobe, ladrillos de barro mezclado con paja y secados al sol. Una casa media tenía entre tres y diez habitaciones en línea, siendo el número más habitual cuatro. Una entrada que recibía a las visitas y donde se solía colocar algún altar de la divinidad preferida. Una sala central que veía los acontecimientos más importantes y cotidianos de la casa. Una cocina con salida de humos en el techo, aunque a veces solía situarse fuera de la casa para evitar los incendios. Y el dormitorio, donde se situaban las esteras, o las camas en el caso de los más ricos, de cuerpo de mimbre o madera decorada y policromada, con sostén de fuertes telas de papiro, cáñamo o cuerda. Se usaban cojines de plumas de ánade, aunque en las noches frescas se utilizaba una cabecera de madera para el cuello, con adornos taraceados. Las casas solían ser de una planta y tenían pequeñas aberturas, a modo de estrechas ventanas en lo más alto de los muros, para dejar pasar algo de luz, pero no el tremendo calor. También había una terraza, una bodega donde se guardaban los bienes, y un horno de ladrillos refractarios, alimentado con excrementos secos mezclados con paja, que ardía bien durante mucho rato, y no despedía mal olor. Y finalmente, un pozo de piedra para guardar agua. Las más ricas tenían amplios patios con estanques donde se veían peces y crecían los sicómonos, palmeras datileras y acacias. El tejado solía ser plano y el suelo, de tierra apisonada, por debajo del nivel de la calle, con un profundo hueco donde se situaba el brasero para calentar las noches de invierno. Las fachadas se pintaban de blanco, y en el interior de las casas pudientes se pintaban escenas cotidianas de caza, pesca, naturaleza o cargos de los moradores. Por la noche, los más dotados conseguían luz con velas o pequeñas lámparas de terracota, alimentadas con aceite de oliva o ricino con sal, para que no echase humo, de mecha de papiro, lino o cáñamo, aunque no eran comúnmente utilizadas, puesto que de noche casi exclusivamente se dormía. En las habitaciones de Usermont había rollos y rollos de papiros, esteras, y apenas algunos austeros muebles, arcones principalmente. En la cocina, lo justo, pues la mayor parte de la comida le era atraída de las casas, donde sus serviciales amigos preparaban sencillas recetas. A mí me preocupaba tanto servilismo, pues entre tantas manos sería extremadamente fácil colar un alimento o bebida con veneno, y Usermont comería cualquier cosa que le diesen a aquellas gentes. Admiré a mi amigo en silencio. Hacía falta mucho valor, una clase distinta de valor que el que lleva a luchar en una guerra, pues este es fruto del abandono de la personalidad propia a favor del animal que todo hombre lleva dentro, pero aquel era fruto de la reflexión. Y sin duda, este era el valor más meritorio. Si yo hubiera pensado antes de la batalla, probablemente no habría hecho sino correr en dirección contraria. No había pinturas en su casa, pero las paredes blancas hablaban de su alma sencilla y libre de oscuridad. Era una vida sin lujo ni adornos, pero muy gratificante. Comprendí por qué había escuchado todo el discurso de aquella aburrida mujer, porque la respetaba, aunque él me dijo modestamente que al día siguiente le había exigido que aportara algo serio al juicio o se callara, pues por muy condescendiente que fuera, el tiempo de un juez siempre era valioso y debía hacerse respetar. Mi amigo volvió por la noche nervioso pero satisfecho. En efecto, hay vigilancia, pero me dejaron entrar. Está preso en su propia casa, como te dije, custodiado por policías. Y es tú en persona el que lo ha ordenado, así que cuando entres, te aconsejo no armar jaleo, pues de lo contrario no saldrás vivo. ¿Y cómo entraré? Como lo que eres, un gran soldado. No digas tonterías. Usermont rió. Ahí me dio las insignias de su propio hijo, al cual suponemos en una oscura celda en palacio. ¿No puedes saberlo? ¿Eres un juez? Sí, soy el más desafortunado y menos poderoso de los jueces de Tebas, y no me envían a la más remota aldea de Nubia, porque aquí al menos me tienen controlado. No se atreve a matarme, pero tampoco a darme su confianza. Y pretendes que le pregunte sobre Naktmin. Tal vez Tut no hace sino ponerme a prueba para templar mi carácter. Soy el único de los niños del Cap en que no confía. Pero tú eres mi amigo, y eso te desprestigia. Sabe sin duda que yo acudiría a ti. Mi amigo no dijo nada. Su aspecto frágil y su piel lechosa contrastaban con la seriedad de su expresión, una vez más. Te disfrazaremos. Algunos de mis amigos son maestros en eso. Nadie te reconocerá. Si te sabes imponer a los guardias, las insignias de general bastarán para disuadirles, si no tienes la mala suerte de encontrarte cara a cara con el mismo Tut. Yo reí a gusto. Estaría bueno. Pues de eso no tengas dudas. He tenido un buen maestro. Al general Pi lo van a recordar mucho tiempo. Al día siguiente, y tras asegurarnos de que el camino estaba despejado de espías, me encaminé con paso firme al barrio residencial donde vivía Hay, en una mansión tan diferente de la de Usermont, que me obligué a no aparentar la indignación que sentí. Desgraciadamente, los informes de nuestros amigos eran estrictamente fidedignos. Estaba tan custodiada que en verdad parecía más una prisión que una casa. Me dirigí a la entrada principal. No llevaba sino una vara de mando y las insignias y brazaletes que indicaban mi rango de general, sobre una túnica discretamente rica que me prestó Usermont. La gruesa capa de maquillaje que me habían aplicado con sumo cuidado durante horas, me picaba y me hacía sudar, y tenía la sensación de que aquel polvo se me metía en la nariz y la boca, impidiéndome respirar bien, pero olvidé mis temores. El miedo se huele y no debía mostrarme vulnerable. Ni siquiera hice a demanda de detenerme hasta que uno de los guardias bajó tímidamente su lanza, interponiéndola entre yo y la puerta. Yo fingí ponerme lívido de rabia. ¿Qué haces, soldado? Tengo orden de no dejar pasar a nadie. Vengo de palacio. El faraón mismo me envía. No abuses de mi paciencia. Hablé sin gritar, con la furia contenida que había aprendido de mi padre. Esperé unos segundos. La lanza, aunque temblando, no se apartó de su sitio. No esperé más. Levanté mi vara y le golpeé la cara, sin cubrirme. No lo necesitaba. Era un general y si un soldado levantaba su mano contra mí, ordenaría su muerte sin vacilar. Los dos dieron sendos respingos y los hombres tras ellos miraron hacia otro lado cuando yo volví la vista. No dejé de golpear hasta que la lanza se movió y el aterrorizado soldado la retiró, dejándome pasar. No dije nada más y entré, aún temblando de miedo, lo que interpretaron como rabia. Nada más pasar a la siguiente estancia, mi fachada se derrumbó y suspiré aliviado, menguando al menos un palmo de mi estatura. Me sabía mal haber maltratado a aquel pobre soldado sin ninguna culpa, pero era absolutamente necesario y no le di más vueltas. Un criado me llevó enseguida donde hay, al que corría a abrazar, pero él ni siquiera me rodeó con sus brazos. Su cabeza estaba baja y sus ojos húmedos. Me senté frente a él, comprendiendo que había sido maltratado. El anciano apartaba la mirada. Yo intenté bromear. ¿Qué te ocurre, viejo amigo? Parece que te haya poseído el K de un niño. Pero la broma le entristeció aún más. Continué intentando arrancarle alguna palabra, pero no respondía. Ni a mis preguntas, ni a mis muestras de afecto. No tenemos mucho tiempo. Necesito que me escuches. Le dije, perdiendo la paciencia. ¡Ay! He arriesgado la vida viniendo a ayudarte. Así que no te comportes como un pusilánime, pues nunca lo has sido. Tampoco respondió. Ya no sabía qué hacer. Al fin sentí que la rabia me colmaba y le agarré con fuerza de las axilas, elevándole sobre el suelo. Maldito seas, me debes tu atención. ¿Qué quieres? Dijo sin levantar la vista. Llevarte junto a tu hija. Olvídate de ser faraón. Horemheb estará esperándote como un buitre para comerse tus despojos después de que los oscuros te corrompan. Y será él quien reinará con un nombre limpio. El anciano negó con la cabeza compulsivamente. Yo no comprendía su actitud, aunque era evidente que libraba una batalla interior que parecía superarle. Ella está ida, dijo. No hay nada que pueda hacer. Te equivocas, hay. Mentí. No supe por qué, pero lo hice. Supongo que por puro instinto, pero una vez que las palabras comenzaron a salir de mi boca, como si fueran dichas por otro, no me detuve a pensar que estaba mintiendo. Ella está perfectamente cuerda, más que nosotros, y nos espera para vivir en paz. El buen hombre levantó al fin la cabeza, dejando al descubierto unas profundísimas ojeras, surcadas de arrugas tan secas como el desierto más árido, y tan profundas, que parecían haber sido abiertas con un cuchillo. No, no es cierto. Sí lo es. De repente levantó la cabeza, sobresaltado por un ruido que sólo oyó él. Yo me puse en guardia, aunque no escuchaba sonido alguno. Se levantó, y corrió hacia mí, estrechándome en un breve pero intenso abrazo. Perdóname, dijo. Las lágrimas se abrían paso entre los surcos de su cara. Yo trataba de levantarle la cabeza para saber qué había hecho que mereciera mi perdón. Suponía que era consciente de que su hijo me había traicionado, y por eso me rogaba perdón, que yo estaba dispuesto a concederle, visto el estado en que estaba. Enseguida volvió a ponerse tenso como una cuerda, y sus angulosas facciones se endurecieron en la expresión firme y decidida que yo le conocía. ¿Llevas armas? Asentí con la cabeza, tenso de repente. La pregunta no me sugería nada bueno. Te he traicionado, dijo. 34. ¿Qué? Rugí. Los sollozos le sacudieron brevemente. Me han obligado, dijo. Tienen a mi NAC. Me dijeron que si no les entregaba tu cabeza, él moriría. Yo creía que no tenía a nadie más, pues Nefer estaba fuera de este mundo, pero si ella está bien. Te necesita más que NAC a mí, y de todas maneras, dudo que me dejaran con vida. Empuñé mis armas, alarmado. Me aparté de él. Llegarán de un momento a otro, dijo con calma. Me dispuse a correr hacia la puerta. Pi. Ahí me agarró con fuerza del brazo. Lo aparté con rabia, haciéndolo caer. ¿Saben dónde está Nefertiti? ¿Qué? Grité. No puede ser. Te drogaron. Tu infame padre necesitaba algo para negociar con los oscuros. Y tú se lo diste. No. En cuanto acaben con nosotros, el mismo TUT irá a por ella. La rabia me dominó de tal manera que la visión de mis ojos se tiñó del color de la sangre. Di un paso hacia AI, que retrocedió aterrorizado. Compréndelo, exclamó. Tú y yo estábamos perdidos y sólo podía salvar a Nak negociando. Levanté mi espada hacia él, dispuesto en verdad a matarle, pero su mirada se serenó, esperando el golpe que haría justicia. Ni siquiera puso sus brazos entre mi espada y su cuello, sino que casi parecía ofrecerse como una ofrenda para expiar un pecado imperdonable. No era un cobarde. La espada no llegó a su cuello. Y no fue por mi piedad, sino por un ruido que me alarmó, y mi instinto de soldado me dijo que había algo más acuciante a lo que dedicar mi atención. Corrí hacia el sonido de pasos acelerados, y apenas cruzar el umbral de la puerta que daba al gran patio abierto, por la puerta frente a mí, entraban los primeros soldados. En aquel mismo momento olvidé a Ai, y como una víbora acorralada, me lancé a por ellos, arrojando todo cuanto encontraba a mi paso para evitar que lanzaran sus flechas sobre mí, y tener la oportunidad de entrar en una lucha corta. Jarrones carísimos, pequeñas sillas y un sillón cumplieron su función, aunque observé que no llevaban arcos, sino armas cortas. Me querían vivo. Al primero lo ensarté tras desviar su torpe estocada, al tiempo que daba una patada al siguiente, consiguiendo así mantener el espacio de la ancha jamba de una puerta, obligándoles a luchar de uno en uno. Al poco, un tapón de cuerpos casi obstruía la pequeña puerta, y salté sobre ellos, loco de ira, para continuar mi combate suicida, pues sospechaba que de un momento a otro entrarían por otros lados del patio, haciéndome vulnerable. Pero la furia del primer momento que atemorizó a los soldados se consumió con el tremendo esfuerzo, y los atacantes poco a poco tomaron confianza ante su creciente número, acorralándome hasta hacerme llegar de nuevo al patio, que debía evitar a toda costa. Mis brazos se cansaban y yo jadeaba como un caballo exhausto. Volví corriendo a la sala donde había tenido el encuentro con Ai, para tomar aire. Casi agradecí abandonar el patio abierto, pues el brillante y agotador soldeatón parecía reírse de mí. El combate continuó. A cada adversario que derribaba le sucedían dos, y mi táctica cambiaba según el aire que contuvieran mis pulmones. Acabé defendiéndome como podía. Apoyé mis brazos sobre las rodillas, aún sujetando las espadas, para intentar llenar de aire mis agotados pulmones y calmar su ritmo alocado. Uno de los hombres corría hacia mí, yo apenas podía levantarme. A medio camino una flecha se clavó en su pecho y cayó ante mí. El siguiente corrió igual suerte. Miré hacia atrás. El buen Ai sostenía un precioso arco negro de algún material noble que no identifiqué, y disparaba flechas como un maestro. No dijo nada. Sólo me miró, y yo reconocí la mirada serena y firme que siempre le había caracterizado. Volvía a ser él. Pero estábamos igualmente condenados. Yo recuperaba el aire justo para un asalto más, pero no iba a durar mucho más aquello, pues Ai no podía hacer otra cosa que disparar sus flechas, y no tenía muchas. Oímos gritos detrás de los soldados, y pensamos que se trataba de refuerzos, con lo que todo estaría irremisiblemente perdido. Nos miramos. Ai me sonrió, y yo asentí con la cabeza mientras miraba hacia arriba. Sólo dije, Nefertiti estará bien. Pronto seríamos libres para ser responsables de nuestras acciones, ante Osiris, o ante quien quiera que fuese, Dios o demonio. De pronto, los gritos arreciaron, y nuevos sonidos de lucha se abrieron camino hasta los soldados, que se desentendieron de nosotros, y volvieron al gran patio, para combatir a un supuesto atacante. No podíamos movernos. Yo estaba exhausto, y sólo podía jadear. Sin poder creérselo, Ai miraba como en el patio se libraba una lucha salvaje. No podíamos saber quién había acudido en nuestra ayuda. Rogué en silencio que no fuera Usermont, aunque no me imaginaba a nadie más. Con esta acción, arruinaba definitivamente su carrera y ponía su vida en peligro. Tendría que llevarle también conmigo. Al rato, el combate concluyó, y aparecieron unos soldados anónimos. Apenas quedaba una media docena, y tras ellos se dejó ver el general Nagmin, que corrió a abrazar a su sorprendido padre, que abrió la boca, jadeando de asombro. Yo reaccioné con rabia. ¡Tú! Rápido, debemos irnos, ya habrá tiempo para explicaciones, me miró. Yo tragué mi rabia y asentí. Pero no serán olvidadas, le advertí. Los seis hombres cubrieron nuestra retirada, y a los pocos minutos nos habíamos mezclado entre la multitud. Yo les di instrucciones de acudir al barrio de Usermont. Él nos encontraría escondite. Corrí para adelantarme, aunque extremando las precauciones. Apenas entré en el barrio, me pararon para interesarse por mí. Estaba herido, y dejé de cubrirme con una túnica oscura de hay, aunque la guardé para Usermont, como pago a la otra que había perdido. Les ordené llevarme a un lugar seguro que no comprometiera al buen juez, y a donde llevarían a los hombres que llegarían en cuestión de segundos, y que me apresuré a describir. No fuera cosa que alojaran a un soldado o un espía de Thut. Tras una breve conversación, me acompañaron a una pequeña casa donde me dieron de beber y comer, y curaron mis heridas con natrón. Al poco, llegaron mis acompañantes. Ahí fue a decir algo, pero le hice callar con un gesto que no admitía réplica, mientras miraba fijamente a Naktmin. El anciano comprendió y asintió, dejando hablar a su hijo. Me engañaron, dijo éste, lo mismo que ahora han engañado a mi padre. Bajó la cabeza avergonzado. Parece que la ingenuidad la llevamos en la sangre. Te ruego me perdones, pues no fui consciente de mi acción, ni de que iba en pos de mi propia hermana, al que jamás haría daño. Y si mi padre te considera, como me ha dicho, un hijo, ahí asintió con la cabeza, tú eres pues mi hermano. Perdóname, me ofrezco a reparar mi falta, yendo contigo a socorrer a mi hermana. Miré a Ay, buscando su opinión. Puedes confiar en mi hijo, dijo. Ahora estamos juntos, y no hay más mentiras. Al fin me rendí, y tomé la mano de Naktmin. De acuerdo, nos iremos los tres. No. Volví la mirada sorprendido. Ay, era de nuevo el orgulloso estarista de antaño. Yo no huiré. Si vosotros dos estáis bien, y protegéis a Nefer, los oscuros no tienen ya nada con lo que presionarme. No les tengo miedo, ni a ellos, ni a Tut, ahora que no tienen con qué dañarme. Además, si fuera con vosotros, no sería sino una rémora, y debéis correr, pues tal vez hayan partido ya a por ella, y si todavía no lo han hecho, lo harán cuando sepan que hemos escapado. Miré a Nakt. ¿Cómo escapaste de los oscuros? Le pregunté. Jamás me tuvieron. Solo hicieron creer tal cosa a mi padre para que te traicionara, pero no podía llegar hasta él, ni enviarle un mensaje. Pero tú relajaste sus defensas con tu entrada espectacular, y así pude acudir a ayudaros con mis hombres. Les miré con gravedad. Pues si Horemheb, evité decir mi padre, conoce el paradero de Nefer, sin duda no renunciará a una baza tan importante para someter a Tut, y tal vez negociar con los oscuros. En ese momento llegó Ushermont. Enseguida le pusimos al corriente. Cuando terminamos nuestro relato, de súbito rió a carcajadas, sorprendiéndonos a todos. Ante nuestra perplejidad y con franca jovialidad, nos explicó entre risas. Mira por dónde. Ahí va a ser quien me reconducirá como juez. Yo le protegeré de los oscuros, y él me promoverá a visir. Solo entre los dos podremos hacer frente a los oscuros y a tu padre. Ahí asintió sin sonreír ante la bravata de mi amigo, aunque yo, que le conocía bien, sabía que hablaba en serio. El viejo, que ya no lo parecía, me tomó por los hombros. Tengo que pedirte algo, aunque no tenga derecho. Yo no respondí. Él continuó. Ahora sois hermanos. Te ruego que protejas, pues, a tu hermano, como a Nefertiti. Yo tengo un pacto con los oscuros. ¿Qué? Por atón, respondí, y comencé a sentirme estúpido por repetir siempre el mismo gruñido, sin tener jamás las respuestas, salvo las que se dignaban darme aquellos que me manejaban, como si fuese una de las marionetas con que jugábamos de niños en el cap. Ahí continuó. Así es. A pesar de todo, los oscuros siguen prefiriéndome como faraón antes que a Horemheb, demasiado ambicioso para sentirse cómodos con él. Nak intervino, encarándose con su padre. Pero ni los mismísimos oscuros se atreverían a acabar con la vida de un faraón. Su propio fanatismo es la mejor defensa que protege a Tut. No me revelaron su plan, pero es firme. De un modo u otro acabarán con él. Y una vez que yo reine, si no acaban tan bien con Horemheb, habrá guerra entre él y yo. Por eso debes ser protegido. Tú eres mi sucesor. Si lográis esconderos, algún día serás faraón, y nuestra estirpe perdurará, por mucho que mi nombre sea borrado. Negué con la cabeza, asqueado. Una cosa tenéis en común con mi padre, la ambición. Incluso sabiendo que no seréis sino títeres, continuáis codiciando el reino. Decidme, ¿acaso creéis que con eso llegaréis tal vez a ser dioses como lo creía Ak? No contestaron. Yo continué. Protegeré a Nak mientras me acompañe, y él haga lo propio conmigo, como soldado que es, y se exponga al peligro del mismo modo que yo. Pero lo haré sólo por Nefer. Mi propósito es retirarme con ella y no volver a aparecer jamás. No he dejado de ser un instrumento de Tut, y más tarde de mi padre, para ahora convertirme en vuestro instrumento de codicia, por más padre o hermano que os declaréis. Ya he perdido un padre. No me importa perder otro, ni cien más. Mira por dónde ahora me salen familiares por los sobacos. Nakmin dio un paso al frente hacia mí, ofreciéndome una mano que yo no tomé. Me parece justo, dijo. Ahí cayó, apartando la mirada, lo que espoleó mi rabia. No pude evitar ser cruel. No dejes de mirarme. Pronto olvidas que me has traicionado. Olvidas que vas a pactar con los oscuros y traicionarás a Ak. Y lo más importante, en tu codicia sin límites has olvidado a tu hija, que está en peligro mientras tú maquinas y tratas de utilizarme en nombre de mi amor por ella. Me dais asco. Tal vez en verdad merezca gobernar Horemheb, aunque me inspira lo mismo que tú. Levantó la cabeza al tivo. Somos lo que nos enseñan a ser. Te equivocas. Eso es una excusa para maquillar tu codicia y la de tus padres. Qué decepcionados debieron de quedar cuando Nefertiti tomó su propio camino. Dime, Nakmin, ¿qué sientes al ser el instrumento de tu padre y tu abuelo? Incluso si llegas a reinar, no estarás sino cumpliendo la voluntad de ellos. No tienes vida propia, sino que vives la de ellos. Levantó la cabeza con falso orgullo. Yo obro según mi conciencia, repuso. Y aunque una vez me equivoqué, cumplo mi voluntad acompañándote. No hagas que me arrepienta. Me puse en actitud de combate, en guardia, alzando mis magullados puños. Haz como te plazca. Yo no te debo nada. Pero tú sí a tu hermana. Y ya hemos hablado bastante. Miré de nuevo a Ay. ¿Podrás invertir algo de tu fortuna en unos caballos, armas y comida para tu futuro faraón y llevarlos fuera de la ciudad? Ay me miró con dureza, pero asintió. Yo no podía callar. Y pensar que venía a convencerte de que vinieras a vivir en paz junto a tu hija, cuando ya podía estar junto a ella. Me volví al fin hacia Usermont. Tú eres mi único amigo, el único que permanece fiel a lo que pensábamos y aprendíamos en el cap. Él asintió. Protege a la reina, dijo. Nos abrazamos. 35. En una hora, Naktmin y yo, estábamos fuera de la ciudad, donde nos reunimos con el hombre de Ay, que llevaba cuatro caballos cargados de comida y armas. Nos pusimos en camino al galope. Enseguida pasamos por el pueblo que me costó tanto dejar, y adiviné a Nefret en su templo. Lancé al aire una callada plegaria deseándole suerte. Mi acompañante no me habló en horas, lo que agradecí profundamente. Cuando notábamos que los caballos se agotaban, cambiábamos de montura y dejábamos que el exhausto descansase. Paramos un par de horas para descansar. Naktmin dormía mientras yo meditaba, dejando que la noche me infundiese esperanza y energía. Si mi padre sabía por mí del paradero de Nefertiti, en aquel mismo momento el poblado estaría ya arrasado, y ella en su poder o muerta. Mi única esperanza era que ni yo mismo sabía a ciencia cierta dónde estaba el poblado, y si mis indicaciones no fueron muy precisas, a poco mermado por la droga que estuviese, tal vez no lo hubieran encontrado aún, aunque quizás era una esperanza vana, pues mi padre peinaría cada roca del desierto, si era preciso, con tal de obtener mercancía tan valiosa. En principio, esa era mi baza. Que él la necesitaba viva para entregarla a los oscuros o al mismo Tut, pero también era un razonamiento igualmente vano, pues sabía que mi reina tenía suficiente valor para quitarse la vida antes que volver a manos de su hijastro. El breve contacto de una mano en mi hombro me sacó de mis elucubraciones. ¿No descansas? Sí, no necesito dormir para descansar. El desierto y la noche me dan fuerzas. Nos harán falta. ¿Por qué lo dices? Sabes que, pase lo que pase, habrá lucha. No tiene por qué haberla. No seas ingenuo. No, si se la han llevado, iremos en su busca, pero si nosotros llegamos antes... ¿Entonces qué? Tu padre es zorro viejo, podría haberte mentido y preparado todo eso para que le conduzcas hasta ella. No puedo saberlo. No sé si dije algo o no dije nada, pero es mejor hacer algo que quedarme con el cargo de conciencia de no haber ido. No podríamos... Me abalancé sobre él. ¿Qué, negociar? Éspete. ¿Es idea tuya o cosecha de tu padre? Lárgate, vete, no te necesito. He dado mi palabra. Y yo te libero de ella, ya que tan presto estás a cambiar de planes. Seguiré contigo, gritó empecinado. Yo escupí mi réplica. Sí, y lo harás solo porque conmigo de momento estás más seguro que con tu padre. No te importa tu hermana ni tu padre. Le salvaste para proteger tu futuro reinado. Le agarré del cuello. Pero escúchame bien, víbora. Si, como dices, hay lucha, estaré igual de atento a tus movimientos que a los del enemigo. Y juro por tus dioses más sagrados que no me importará rebanarte el cuello si noto la más mínima duda. Se revolvió, deshaciéndose. Combatiré con nobleza, pero eres tú el que nos lleva a esta lucha. Sin duda. Y por primera vez, obraré por mí mismo, sin servir a nadie. Es hora de irnos. Mientras cabalgábamos, medité las palabras de Naktmin, que, aunque maliciosas por su egoísmo, eran ciertas. Era una verdad que me había ocultado a mí mismo, pero no podía confiar en mi padre más que en Ai, Tut o los mismos oscuros. Si no se la habían llevado ya, en caso de que yo hubiera hablado de más ante mi padre, ahora los estaba conduciendo hacia ella. Era más probable lo primero que lo segundo. Y, sin embargo… Una idea bulló de repente, enturbiando mi alma como el fango espeso y oscuro que a veces trae el nilo tras las crecidas. Era cobarde y ruin por mi parte, pero no menos de como yo mismo había sido tratado por todos ellos. Yo disponía de una moneda de cambio que me valdría tanto para los oscuros como para Horemheb, la llave que controlaba Ai. Tenía a Naktmin. Por eso Ai quería atraparme en su chantaje emocional, como su hijo y hermano de Naktmin, para que no pasara por mi cabeza tal pensamiento. Algo se reveló dentro de mí. Supe que de algún modo era la voz de Ak, que, por falsos que fueran, algunos de sus dictados, era un corazón noble, y jamás hubiese permitido que se dañase a uno de los niños del Cap, este hijo de su suegro y hermano de su reina. Miré el cielo. Siempre me había preguntado si Ak me reprocharía el haber amado carnalmente a su esposa. Si bien Ak era muy liberal en lo referente al sexo, y sus amantes y esposas menores eran bien conocidas, y aunque Nefertiti tenía el mismo derecho, jamás supe que lo hubiera usado, lo cual era extraño teniendo en cuenta la minusvalía física de su marido. Solo le conocía como amante aquel maldito amuleto de la diosa del placer, Ator, a la que rogaba una nueva oportunidad de engendrar un hijo varón, y que tanto daño había causado. Siempre me pregunté si todo hubiera sido diferente en caso de que tal escena no se hubiera desarrollado. Aunque supongo que sí, no puedo evitar asociar aquel amuleto con la causa de la desgracia de muchos. Suponía que, donde fuera que estuviese Ak, si se había manifestado para evitar una infamia, la de usar a Ak como moneda de cambio, si mi contacto carnal con Nefertiti le hubiera enfurecido, con más vehemencia se hubiera manifestado ante mí, no sólo para procurarme peligros y tristezas, sino para que supiera, inequívocamente, que era él quien las causaba. No, de algún modo, Ak aprobaba mi conducta. Era lógico pensar que sin las ataduras físicas de su cuerpo enfermo, y ya no sujeto a los dogmas, enseñanzas y vicios paternos, su espíritu había crecido y florecido como una planta de papiro, como no había podido hacerlo en vida. Así pues, debía de sentirse feliz de que al fin su reina fuera amada y cuidada como se merecía, por más presuntuoso que esto sonara en mis oídos. Decidí, pues, no valerme de Naktmin. Di las gracias a Ak, y le pedí ayuda, pues al negarme talbaza, todo sería más complicado, así que sería justo que me procurara un poco de ayuda. Miré a mi acompañante. Me sentía más sereno ahora que tenía la conciencia tranquila. Yo no valía para las maldades, y Naktmin no era idiota. Lo hubiera notado, quizá tan sólo en la expresión menos iracunda y más culpable de mi cara, aunque no debía confiarme por eso, pues quizás él sí valía para las maldades, como su padre, que ya me habían traicionado una vez cada uno. Los días de viaje fueron transcurriendo. Apenas hablábamos y todo se reducía a una especie de rutina. Los dos éramos soldados, y la disciplina no nos resultaba difícil, con lo que apenas hacíamos las paradas imprescindibles para que los caballos nos reventaran, más frecuentes conforme avanzábamos, puesto que el terreno se hacía más difícil. A pesar de ser un soldado, Naktmin no comprendía que pudiese descansar mirando al desierto de noche, absorbiendo su fuerza y gozando de su frescor. Supongo que pensaría que le estaba vigilando y se admiraba, o quizás eso le asustaba, preguntándose de qué estaba yo hecho, de que no necesitase dormir. No hablaba, y su actitud era distante y orgullosa. Casi me daban ganas de reír, pero me contenía, pues me convenía tener a Naktmin ofendido y en deuda conmigo. ¿No te dañas los ojos? ¿Qué? Era una mañana hermosa y aún no hacía mucho calor. Los caballos llevaban un buen paso y me encontraba cómodo. Durante unos instantes había recordado una sensación de tranquilidad semejante, cuando Tut me llevaba de paseo por el Nilo en una de las pequeñas falúas, casi de juguete, construidas especialmente para él. No recuerdo momento de mayor paz que aquel, en que levantaba la mirada hacia Atón y cerraba los ojos, recibiendo en mis párpados los reflejos de sus rayos en el agua, mientras el leve bamboleo me acunaba, y yo me abandonaba a esa semi-inconsciencia apartada de los problemas mundanos, donde tanto tiempo debía de haber morado mi reina. Ah, si pudiéramos ir a aquel lugar los dos juntos. No me importaba en qué estado corpóreo o espiritual, vivos o muertos. Pero Nakt me sacaba de aquellos dulces pensamientos con sus triviales preguntas. Nunca he visto a nadie que pueda mirar tanto tiempo directamente al sol como tú. Sonreí, un amigo mío podía hacerlo, y yo me preguntaba lo mismo respecto a él. Creo que al morir me regaló esa capacidad. Tal vez quiera que aún tenga fe en Atón. ¿Y quién era ese amigo tan entregado a Atón? preguntó. Su hijo, Akenatón. ¿Quién sino? Cayó asombrado para mi alivio, aunque ya no pude volver a aquel estado de feliz asueto que mi amigo Ak me había regalado antes de la batalla. Se me ocurrió que tal vez no era un buen presagio. 36. A los pocos días llegamos a la zona en que había combatido a los hombres enviados por mi acompañante, y no pude evitar el macabro placer de mostrarle los restos de la lucha que el desierto aún no había eliminado por completo. ¿Qué es esto? ¿Por qué me has traído aquí? Aquí es donde acabé con los que enviaste a matarme. Quiero que lo tengas presente, pues estamos cerca de nuestro destino. Me insultas. Yo reí sin malicia, encogiendo los hombros. Ya, tal vez un poco más sutilmente de lo que vosotros lo hacéis, pero tienes razón. No dijo nada, y yo disfruté de mi ironía como un niño que se sale con la suya. Mantuve unas horas el rumbo, y luego comencé a buscar signos conocidos en el terreno. Nos movimos en círculos, peinando la zona, y creando a su vez pistas falsas que confundieran nuestro rastro. Suponía que estábamos muy cerca, y que de un momento a otro sorprendería a alguno de los guardias plácidamente adormilado en su puesto, lo que me hizo sonreír con cariño. Pero las horas pasaban, y no encontrábamos nada. Las colinas se sucedían, y no recordaba en absoluto cuál de ellas ocultaba el pequeño poblado. Tampoco distinguía signos de humo, lo que me preocupó, pues me acordaba de que los fuegos eran encendidos indolentemente, a pesar de mis airadas quejas. Pasamos por un pequeño espacio entre dos abruptas colinas. Nak me miró con las cejas arqueadas. Sabía lo que quería decir. Era un lugar apropiado para una emboscada, y nada aconsejable para dos hombres solos. Pero yo volví la vista al frente, sin hacer caso de su silencioso reproche. De pronto, un grito nos sobresaltó. ¡Alto! Levanté la vista. Había varios hombres que nos apuntaban con arcos de tamaño medio. Ni les habíamos oído. ¿Quiénes sois? preguntaron. Yo sonreí con verdadero orgullo. Os he enseñado bien. Me enorgullezco de vosotros. Sus expresiones eran fieras y decididas. Parecían soldados de verdad, y aquello no me gustó mucho. Aún me encontraba sonriendo como un estúpido, pese a que ya comenzaba a preocuparme, y mi gesto se endurecía por la impaciencia, cuando uno de ellos sonrió, espi. Todos bajaron los arcos. Unos me abrazaron, y otros me palmearon la espalda cariñosamente. Se habían convertido en hombres, y ahora venía yo de nuevo a ponerles en peligro. ¿Es amigo tuyo? preguntaron. Miré a Nak, divertido. Lo es, pero nunca se sabe, respondí. Vendadle los ojos, y dadle unas cuantas vueltas entre las colinas para despistarle. Enseguida me llevaron al poblado. Cuando lo vi, parecía que nada hubiera pasado, y tan sólo unos minutos antes hubiera corrido desconsolado por mi culpa, fuera del alcance de los reproches de mi reina. Y ahora debía enfrentarme a ella de nuevo. Me llevaron sin perder tiempo en presencia de José. Estaba menguado, pero sus ojos eran los mismos. Me abrazó. ¿Qué nos traes? Bajé la cabeza. Me temo que malas noticias, dije. Vuestra profecía se va a cumplir. En este momento vienen soldados hacia aquí. Extrañamente, el anciano ni se inmutó. Os pido perdón, añadí. No tenía otro sitio a donde ir, y tengo que protegerla. Me dijeron que vienen a por ella. Y le expliqué brevemente la situación. El anciano sonrió. Pobre pi, eres como un conejo en un nido de hienas. No vais a enfadaros conmigo, me asombre, os traigo la destrucción. Tú vienes a protegernos, no a destruirnos. Otros vendrán con tal fin. Por mi causa. No, porque Dios lo quiere así. Pero no temas, no nos entregaremos de buen grado. Asentí, satisfecho. He visto que el entrenamiento ha dado sus frutos, comenté. Sí, debo reconocer que al principio me opuse a ello con todas mis fuerzas, pero ella nos hizo ver que tenías razón. ¿Ella? Sí, ella conoce y profesa ahora nuestra fe. Solté una carcajada. No es una broma, lo verás por ti mismo, y convendrás conmigo que tu mayor vulnerabilidad es la ausencia de una luz que te guíe. Yo no necesito a tu Dios. José sonrió con paciencia. Su sonrisa me resultó más ofensiva que su reproche. ¿Y qué eres sin Dios, pi? Soy yo mismo, y ningún Dios ni sus codiciosos sacerdotes volverán a manipularme. Si no olvidas ese rencor, no podrás abrirte a mis explicaciones. Es importante que me escuches antes de verla. No quiero explicaciones. Soy lo que soy. Me crié bajo la premisa de que no había más Dios que Atón, y cuando crecí en su propia morada, descubrí que el único Dios en quien me habían enseñado a creer no era sino un sueño, y las alternativas eran fruto de la codicia humana. ¿Cómo puedo escucharte a ti ahora? El buen anciano suspiró, encogiéndose, y me palmeó en un gesto de comprensión. Renuncio a los dioses, dije. Solo quiero vivir mi tiempo de vida en paz con la mujer a la que amo, y que ahora no me dejáis ver. Él asintió, aceptando su derrota. Te está esperando. Yo temblé ante el inminente reencuentro. El anciano hizo ademán de volverse, pero le retuve un instante, temeroso de encararme con la mujer que tanto amaba, y ahora temía. Confíate en Naktmin para dirigir la defensa, dije. Es un gran general. Pero mantenete a su lado a un hombre con una daga presta. Ya no confío en nadie. El viejo asintió. Has cambiado, comentó. A mi pesar. Me abrazó y se fue. 37. No tuve el valor de mover ni un músculo. No sabía qué hacer. Sudaba profusamente y era incapaz de ibanar un pensamiento con otro. Sentía que me ahogaba. Parecía que mis pulmones se negaran a bombear aire, y tenía la boca y la garganta secas. Miré mis manos. Temblaban. Cuando levanté la vista, ella estaba frente a mí. La miré con ojos nublados por las lágrimas. Sonreía. Sin decir nada tomó mis manos. Vaciló un momento, sorprendida de que estuvieran húmedas de sudor. Estaba como siempre. Las arrugas, lejos de afearla, le daban un aspecto de serenidad que jamás había alcanzado, y que la hacía doblemente bella, pues además de hermosa, se adivinaba sabiduría en su mirada. Lo decían sus ojos. Su piel lucía ligeramente bronceada por el sol, que en la corte era sistemáticamente evitado, salvo, por supuesto, en las ceremonias a Atón, para preservar la blancura de la piel. Antaño me parecía bella por imperativos sociales. Ahora era incuestionablemente hermosa, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, con una belleza inherente a la mujer, sin maquillajes, peinados, adornos ni cuidados de la piel. Siempre había creído que el secreto de su belleza radicaba en un refinamiento extremo. Las pelucas cortas que Ak había impuesto y Nefertiti puesto de moda, y que Tut buscaba con ahínco en los burdeles entre las prostitutas. Rarísimos perfumes, maquillajes, ceras, ingredientes, arcillas, aceites, etcétera, eran traídos de los más recónditos lugares del mundo, a precios exorbitantes, para mantener la imagen de la reina como un bien nacional, tan preciado como los palacios de la ciudad del disco, Tebas, las pirámides o las grandes moradas de eternidad. Recordaba cuando aparecía en una ceremonia o recepción y el murmullo de sorpresa, incluso antes de su entrada, cesaba. Era capaz de acallar hasta el gran patio de palacio rebosante de gente. Ahora veía que tales artes, en vez de realzar su hermosura, la habían tapado durante muchos años, pues no cabía duda de que el sol, y quizás el modo de vida de aquellas gentes sencillas, no me atrevía a pensar que tal vez su Dios, habían causado un efecto en Nefertiti, como la lluvia que vivifica las plantas oscuras y polvorientas, dotándolas de una belleza que jamás hubiéramos imaginado. Por más que la idealizara en mi alma, no estaba de ningún modo preparado para aquella fresca sonrisa. No lo soporté más, bajé la cabeza avergonzado. Su sonrisa me hería. Ella tomó mis mejillas, y tras obligarme a alzar la mirada, cubrió de besos mi cara, cuello y manos. Yo me aparté. No podía seguir siendo parte de aquella mentira, por más que me había propuesto lo contrario. Nefertiti habló. Con una palabra tan corta, tan vulgar, no pudo decir más cosas. Pi. Tú, ¿sabes? Sí, recuerdo todo. La paz que me han procurado aquí me ha devuelto la cordura. Nunca estuviste loca, sólo te escondías. Estuve loca desde mucho tiempo antes de que Tut me violentara. Quizá más tarde lo estuve en mayor grado, pero no fui consciente hasta que tú... Hasta que me aproveché de tu error. No. Puede que no fuera yo del todo, pero sí sabía lo que quería, por mucho que el nombre que escapara de mis labios fuera otro. Pero tú veías a tú... No, te veía a ti. Sabía lo que hacía, y aquel acto de amor fue lo que me devolvió la razón. Y yo volví... Se me quebró la voz. Volví a marcharme, abandonándote. Mi crimen fue doble. No, no me fallaste. Aunque me rompió el corazón ver que te habías ido, José de nuevo me ayudó. Me lo explicó todo, y comprendí cuán sólo debiste de estar todo aquel tiempo, y la carga tan dura que te impusiste a ti mismo. Pero es cierto que me aproveché de ti, te fallé. Mi querido Pi, tu error es que jamás has pensado en ti mismo, sino que has vivido siempre al servicio de alguien, por tu propia voluntad. Por eso a quienes has servido te han querido tanto. Lo hiciste con mucha más responsabilidad de la que nadie jamás te hubiera exigido, incluso si fueses en verdad su sirviente o esclavo, cosa que dejaste de ser hace mucho, mucho tiempo. Sonreí. Tu padre me dijo hace bien poco, que somos lo que nos enseñan a ser, aunque pensé que se equivocaba, pues lo dijo para justificar su ambición. Pero ahora parece apropiado. Ella asintió. Soy yo la que debe darte las gracias, pues sólo gracias a ti he cambiado de vida. Como tú bien has dicho, eran lo que me enseñaron a ser. Eso no es cierto, tú te volviste contra la ambición de tus padres, y trastocaste sus planes al creer en Ak. Pero aún así estaba demasiado condicionada por ellos, por Ak, por Tut, e incluso por ti. Incluso me hiciste un favor, dejándome sola todo este tiempo, pues pude descubrir la persona que soy en realidad, y dejé de ser la persona que otros querían que fuera. José me hizo ver muchas cosas desde un nuevo punto de vista. ¿Y ahora no estás condicionada por él? En absoluto. Cuando lleves un tiempo aquí, te lo explicaré, y encontrarás la paz que yo buscaba, y tú necesitas desesperadamente. Volví a bajar la vista. Me temo que eso no va a ser fácil. ¿Por qué? Vine a protegerte porque temía que nuestros enemigos supieran dónde estabas. Creía que no te encontrarías ya aquí. ¿Y cuál es el problema? Que sí estás aquí, y al venir en tu busca les he mostrado el camino. 38. Hubo un largo silencio que ella rompió tras encogerse de hombros y sonreír. José contaba con eso. Lo supo desde el primer día. Sabíamos que este momento llegaría, y yo lo esperaba de todas maneras, porque no deseaba sino verte, aun cuando trajeras la muerte tras de ti. Sólo he venido para traeros la desgracia. Mis ojos volvieron a humedecerse. Has venido para cumplir la voluntad de Dios. Replicó ella. Abrí la boca, asombrado. Pero, ¿acaso José te ha hecho olvidar a Atón? Tú tenías razón. Atón era el sueño de Ac. Tú mismo tuviste mucha más fe siempre en él que yo. Por eso te deseaba a mi lado. Sacudí la cabeza, mareado. Eran demasiadas emociones para tan poco tiempo. Creo que será mejor que vaya a ocuparme de la defensa, dije. Nefertiti se interpuso entre yo y la puerta. ¡Que se ocupen ellos! Y en un gesto leve desató un nudo de su túnica que cayó descubriendo su todavía magnífico cuerpo. Un poco más ancha de lo que recordaba, pero aún en su tardía madurez era una mujer bellísima, y cuando me abrazó y sentía el calor de su piel, el aire salió violentamente de mi boca en un jadeo seco. Sentía vergüenza de manchar su piel, que olía a las fragancias de la tierra limpia y fresca, con mi piel seca, polvorienta y sudorosa, pero no le importó y rió al ver mi turbación y que mis manos temblaban. Dejó caer mi túnica y desató mi taparrabos, tras lo que se detuvo un instante a mirar mi cuerpo, y de su cara se borró aquella sonrisa segura. Me miró, y sus ojos tristes preguntaron qué me habían hecho. Pasó su pequeña mano ardiente por mis numerosas heridas y cicatrices. Volvió a mirarme a los ojos con una honda pena. Se culpaba de mi suerte. Levanté suavemente su cara y la besé. Ya no hubo más tristeza. No podría relatar el amor que se consumó en aquella habitación. Hoy me pregunto si la energía que se desató no habrá acercado a nuestros enemigos hasta allí, pues nada que hubiese vivido antes se le pareció ni remotamente. Así como en las magníficas noches de amor que viví junto a Nefret, fueron los cuerpos los que gozaron. Aquella noche fueron las almas las que se elevaron juntas. Los Kas escaparon de sus cuerpos, integrándose y abarcando el mismísimo desierto que nos rodeaba, para luego volver a desenlazarse y recuperar la cordura. El lugar donde nos instalamos fue distinto de aquel que Nefertiti habitó aquellos meses, y aunque físicamente pudiera encontrarlo, no sería lo mismo sin su presencia. Si existe un paraíso, yo estuve allí durante aquellos momentos de fusión con mi diosa, concepción más real que nunca. Comprendí la locura de Ag si llegó con ella al mismo estado y al mismo lugar que nosotros alcanzamos. Y comprendí la monstruosidad de Tut al forzarla. Cuando recuperamos el aliento y el habla, aún bañados en sudor, ella se acercó a mí. Cuéntamelo todo, pidió. Y lo hice. Le conté el engaño de mi padre, como éste había acabado con la vida de mi mejor amigo y su mejor soldado. Lo que sentí en la batalla y mi encuentro con el buen Che, que le hizo reír de placer. Le conté mi esfuerzo por reunirla con su padre, que la conmovió hasta el sollozo, y la traición, primero por parte de su hermano, y más tarde por su propio padre. La mirada se endureció. Le hablé de Tut y de su vida con una de sus hijas, del buen Usermont y su sentido de la justicia. Le hablé de la prostitución sagrada y de Nefret, y de nuevo rió ante mi turbación, exculpándome de cualquier sombra de falta ni reproche, y sus carcajadas fueron contagiosas cuando le relaté la cómica escena de la ceremonia ante el templo. Hablamos de mis recuerdos en el Cap, de la nobleza de Sur y del viaje que ella y yo habíamos hecho tan juntos y tan separados. De la lucha contra los hombres de su hermano, y su presencia a tan pocos brazos, que aún no supo cómo juzgar. Hablé en tan poco tiempo más que en toda mi vida. Y ella no dijo nada, sólo escuchaba con placer. Comprendía perfectamente la necesidad que yo tenía de desahogarme, de hablar sin tapujos, y de que alguien me escuchara contar mi verdad tantos años reprimida. Hablar sin rodeos ni desconfianza alguna, expresarme como un niño y liberarme de las cargas que tanto me oprimían. La de haber fallado a mi luz, la de confundir a Ac y a ella misma con mi malinterpretada fe. La de fallarle a mi diosa tantas veces como la había tratado, y no haberle declarado mi amor antes. La de descubrir aquel poblado, y ser la causa de su más que probable destrucción. La de ser responsable de la muerte de Sur, de la caída de Usermont, de caer en las trampas con la mayor ingenuidad. Sin decir una palabra, me liberó de todas aquellas cargas, pues todo lo pasado había valido la pena, con tal de llegar a aquel momento. Me sentí renacer sin culpa, lleno de paz y plenamente feliz por primera vez en mi vida. No la felicidad flor de un día, que retienes como el perfume de la tierra tras la lluvia, sino la serenidad que da la paz de conciencia, la alegría de saber que jamás has vivido un instante mejor, y que el futuro no podrá depararme mejores momentos que las últimas horas que acababa de pasar. Aquel había sido el punto culminante de mi vida, tras lo cual podría morir en paz, y la conciencia de que no deseaba sino saborear cada instante restante junto a ella, fue deliciosamente relajante, infinitamente más que los paseos por el Nilo junto a Tut de mi niñez. Los dos disfrutamos de aquella sensación hasta que el sueño nos venció. Y fue un sueño profundo y reparador. No la tranquila vigilia, aunque agradable del desierto, ni el sueño inquieto del que se siente amenazado, sino un estado de paz tan profundo, que nada podía apartarme de su dulzura. 39. Despertad. El tránsito de aquel sueño tan placentero y profundo a la realidad física más urgente y cruel, me resultó tan violento, que mi cabeza pareció estallar. Unos brazos me sacudían violentamente. Abrí los ojos. Nefertiti estaba de pie y vestida junto a mí. Le sonreí. Pero era un joven el que tiraba de mi brazo con tanta fuerza que me causaba dolor. ¡Nos atacan! No estaba preparado para eso. Me había parecido que el mundo anterior no era más que un mal sueño que Nefertiti había tornado un dulce descanso. Pero el chico seguía gritando. Miré a mi mujer, ahora asistido de toda legitimidad, la de los dioses y la de los hombres. Y continué sonriéndole amoroso. Ella, aunque con pena en los ojos, mantenía una expresión segura. Sus ojos me decían que la protegiese. Y no sólo a ella, sino a todo un pueblo, a nuestro pueblo. Asentí con la cabeza mientras tomaba mis ropas. Me trajeron mi armadura y mis armas, que me coloqué, con los movimientos tantas veces practicados, ante la mirada de determinación de mi mujer. La miré antes de dejarla. Me obligué a sentir rabia, ira profunda. Abrí las puertas de mi K al animal salvaje o espíritu demoníaco que me poseía cuando combatía. Quería que ella lo viera. Que supiera hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerla. Que viera la dureza de mi mirada y la crueldad que podía albergar. Que supiese que todo aquello cuanto había pasado, todo el entrenamiento, las sucias artes de la guerra, el frío que habían causado en mi corazón las traiciones, la tristeza, la culpa y el miedo, los hombres que habían muerto hasta ese momento, que todo eso, convergía en aquel momento y que lo daría todo con tal de salvarla. Una última mirada y salí, obligándome a borrar momentáneamente su cara y el recuerdo de las benditas últimas horas, porque necesitaría toda la furia que pudiese reunir. Y me resultaría imposible dar un solo golpe certero con su feliz imagen en mi K. Cuando salí al patio, ya se escuchaban las primeras señales de lucha. No me habían avisado hasta que los teníamos prácticamente encima, probablemente por orden de Nefertiti. Pero, evidentemente, la lucha llevaba ya horas transcurriendo en los sucesivos anillos de vigilancia, como les había enseñado en los entrenamientos de los días felices, antes de que el enemigo llegara por mi culpa. Además, la experiencia de Enactmin garantizaba que, al menos, los atacantes no lo tendrían fácil. Hice un nuevo esfuerzo por reunir toda aquella rabia que necesitaba para combatir. Ahora comprendía mejor a José y su extraña calma. Cuando se es feliz, no se concibe la violencia. En pocas horas, Nefertiti me había convertido en algo distinto a lo que siempre había sido, y no deseaba ya luchar. Pero, aunque en los días anteriores había pensado egoístamente en tomarla y huir con ella de aquel lugar a cualquier sitio que pudiera ofrecernos seguridad y anonimato, tal intención quedó simplemente olvidada. Ellos eran su pueblo y, por tanto, el mío. Pensé en el pobre sur, y le rogué que me prestara la fuerza de sus brazos. Apophis, grité, poseeme. Por el efecto del golpe que descargué sobre el primer soldado que vino a mí, casi pensé que mi deseo se había hecho realidad, y el peor de los demonios con forma de serpiente había entrado en mí, pero no hubo más tiempo para pensar. De nuevo me vi inmerso en el combate, y mi K me abandonó para que mi cuerpo volviera a dejarse poseer por aquella bestia. Y en aquel ínfimo momento supe tristemente que tal cosa no tenía nada que ver con mi propósito ciego de defender a la mujer que amaba, sino que era parte de mí, como de todos los hombres, y que mientras no controlásemos aquellos demonios internos, habría por siempre oscuros, codiciosos, envidiosos, guerras, asesinos y asesinatos, espías, robos y maldad en general. La razón ya no era proteger a Nefertiti, ni a los hombres y mujeres del poblado, ni cualquier otra, sino la mera ansia de sangre. Una vez que la has visto por primera vez, como el instinto primario de los leones, sangre que calma la sed del monstruo y a la vez le emborracha, pidiendo mucha más. Por tanto, no me detenía a reflexionar sobre el resultado o la situación de la batalla. Tan sólo luchaba desesperadamente y buscaba con ansia casi física un nuevo enemigo que derribar. Lo que me fue devolviendo a la realidad fue el cansancio en primer lugar, y al rato las primeras heridas superficiales provocadas por éste, y al fin, la sensación de que todo se me iba de las manos. Pues, aunque de repente fui consciente de que apenas había ya enemigos, al menos en aquella parte del poblado, supe con la misma seguridad que mientras yo estaba, ciego, luchando contra meros comparsas o peones de juego, tal vez aquellos por los que luchaba estaban ya muertos o capturados. La claridad me llegó como un golpe. ¡Nefertiti! Olvidé la lucha y comencé a buscarla por todas partes lamentando mi estupidez. Podrían haberse la llevado ya, y yo golpeando a dianas como aquellas que Sur y yo ensartábamos con nuestras flechas sólo por mantenernos ocupados. Recorrí las pequeñas estancias, una detrás de otra sin éxito. En algunas de ellas aún había conatos de lucha en los que me vi obligado a intervenir, maldiciendo mi suerte mientras atacaba con rabia renovada. Abrí una de tantas puertas sin esperanza ya de encontrarla, y de pronto la vi, con Tut. Cuarenta. Dos soldados acompañaban a Tut, dos gigantes que me recordaron inmediatamente a Sur. Corrieron hacia mí, pero la rabia que me inundó al ver a Nefertiti luchando por respirar, atenazado su cuello por el delgado brazo del faraón, fue un acicate tal que sus durísimas estocadas apenas me parecieron torpes golpes de aprendiz. Lo estrecho de la estancia me beneficiaba, ya que apenas podían atacarme a la vez sin chocar entre ellos. Tras unos pocos mandobles de mi espada, lancé una patada a la rodilla de uno de mis atacantes, y en el instante en que el dolor subió hasta su ca en su cabeza, mi espada cortó su garganta. Sin verle, intuí el golpe del otro, y me arrojé al otro lado de la cámara, a tiempo para evitar una salvaje estocada del bruto que rasgó mi costado, abriéndome un buen tajo que tropezó con mis costillas. Me levanté sin sentir dolor. No era una herida mortal. Intercambiamos golpes de tanteo, él impresionado por mi resistencia y porque hubiera matado al otro gigante con tal facilidad. Amagué una cometida como la que aún no había acabado con su compañero, que se agitaba espasmódicamente, intentando respirar entre borbotones de sangre. Me lancé hacia un lado para engañarle y me dejé caer mientras él se preparaba para repeler un golpe que no llegó, y sin alcanzar aún el suelo, le golpeé la pierna, rajando músculos y tendones. El gigante cayó con un grito salvaje. Aún contuvo dos golpes más antes de recibir el tercero en el pecho. Me volví hacia Tut, que casi ahogaba mi mujer con una preciosa daga contra su cuello. No te muevas, criado, o tu puta morirá. La miré a los ojos. Ella intentó aparentar valentía por mí, aunque era evidente que estaba aterrorizada. Temí que recayera en aquella profunda sin razón, pero cuando le hice un leve gesto, sus ojos me contestaron. Me enfrenté a los ojos del faraón. De mi luz, ojos que veían, pero parecían ciegos de ira. Él, que tanto amor había recibido. Tut, dije tratando de sonar sereno. Ella no significa nada para ti. Ya tienes a su hija, que te ama como esta mujer jamás lo haría. Lo sabes, pues lo has comprobado por ti mismo en una ocasión a la fuerza. La señalé con mueca de fingido desprecio. Mírala, ya no es la misma. Ha perdido la belleza y la frescura. Incluso ha olvidado a Atón y ha abrazado al dios indigno de estos extranjeros locos. Arrojé la espada al otro lado del cuarto. Me quieres a mí, proseguí. Yo, que siendo tu sombra te traicioné, te robé a esta mujer y la he convertido en algo que jamás despertará tu insano apetito sexual. Ella no me importa. Mátala si quieres. Ha servido a mi propósito, que era atraerte hasta aquí, de donde no vas a salir vivo. ¡Cállate! He pactado con los oscuros, con Horemheb y con Ai, para destronarte y borrar tu nombre de las estatuas para siempre. Vais a morir los dos, bramó. Yo hablé con tu padre. Fui yo el que le empozoñó el alma para que te quitara el derecho al trono. Influí en tu loco padre, y él me creyó. ¡Cállate! Tronó rociando saliva. Iba acercándome a él con las manos en alto, aunque tenso como una cobra. Pero he conseguido algo que tú jamás lograrías, ni aunque tu sucio amón te diese mil vidas humanas, dije. Yo le he arrancado gemidos de placer. He hecho que se retuerza debajo de mí, pidiéndome más. ¡Cállate de una vez! Eres un lisiado como tu padre, incapaz de dar placer a una mujer. La zorra de Ankesep finge su placer y disimula su asco con el único objeto de ser reina. No espero más. Se arrojó sobre mí con la fuerza de la locura. Mi estrategia había funcionado. Lo había provocado de tal manera que había soltado a Nefertiti, aunque, si yo no sobrevivía a su ataque, tal vez no habría servido para nada. Había previsto el movimiento, aunque no con tal rapidez. Y mientras mis brazos intentaban bajar para interceptar el recorrido de la daga, de abajo arriba, vi ésta brillar mientras se acercaba a mí, y seguí su recorrido con más atención que nada antes en mi vida. Logré detener apenas con mis dedos la entrada de la hoja en mi vientre, lo que frenó un poco su empuje, pero no lo suficiente. La daga se clavó. La sentí entrar con un suspiro. Comprendí que era inútil luchar, y cambié de estrategia. Dejé que se clavara hasta la empuñadura. Abracé a Tut con fuerza para evitar que pudiera sacar la daga de mi interior, y lo empujé, abrazado a él, hasta la pared más próxima, a un par de pasos, aprisionándole con mi cuerpo. Desesperado, Tut movía la hoja dentro de mí, pero no podía sacarla. No pude sino dejar que obrara a su antojo, y cuando mi cuerpo lo apretó firmemente contra la pared, levanté las manos, llevándolas a su garganta. El faraón, sorprendido, redobló sus esfuerzos por arrancar la daga, pero su mano estaba apretada entre su cuerpo, el mío, y la empuñadura de la daga. Un luchador experimentado, hubiera desistido del intento de arrancar la daga, y se habría centrado en clavar los pulgares en mis ojos, o golpearme la cabeza. Eso hubiera hecho yo. Pero Tut era un niño que jamás había recibido más instrucción que aquella que nosotros, los niños del CAP, nos dábamos, jugando a ser mayores. Comencé a apretar. Notaba el ardor en mi interior, pero continué apretando. Vi las lágrimas en el rostro de aquel niño, y los remordimientos me atacaron. Yo lloré también al comprender la enormidad del crimen que estaba cometiendo. Pero no dejé de apretar. Los ojos de Tut se tornaron vidriosos. Se movió, desesperado, en busca del aire que yo no permitía entrar. Y tras unas sacudidas convulsas de su cuerpo, dejó de respirar. Mi luz había muerto. Solté el cuerpo y miré la carnicería que había hecho en mi vientre. La puñalada en sí probablemente no hubiera sido mortal, pero los movimientos de la hoja, cortando tejidos y órganos, sí lo serían. Fui consciente de que iba a morir. El cuerpo entero me quemaba, pero me acerqué a Nefertiti. Ella me ayudó a tumbarme y taponó la hemorragia con su túnica. En ese momento entró Horemheb. Hola, pi. 41. No supe si era la vida que se me escapaba, o simplemente la sangre se retiró de mi cara por la sorpresa, pero ignoré el dolor. No quería darle la satisfacción de parecer débil. 42. ¿Ya no soy tu hijo? El general rió a carcajadas. 43. Nunca has sido mi hijo. Te observé en el CAP, como observé a todos los niños para utilizarlos en mi provecho. Tú eras especial, y no sólo por ser la sombra de Tut, sino por tus aptitudes y tu orgullo. Recuerdo el coraje con que soportaste el castigo que yo mismo ordené, y aquel día tomé la decisión. No fue difícil hacer que todos creyeran que eras mi hijo. 43. Mientes. Él se encogió de hombros. En absoluto. ¿Crees que dejaría que mis enemigos tuvieran tan fácil un punto flaco donde atacarme? Mírate. Mírala a ella y a Ac y a Ai. Sois vulnerables porque amáis. 43. Mentira. ¿Cómo vas a asegurar tu estirpe? 44. No seas estúpido. Aún soy joven. Y tú, señaló a Nefertiti, aún tienes muchas hijas que me legitimen, por mucho asco que sienta al montarlas. Y si no me dan varón, como tú no lo has dado. No me importaría poner en el trono a un general que haya aprendido algo de mí, que no sea odiarme. Nota. Nota. En verdad a su muerte le sucedió uno de sus generales, de nombre Paramesu, con el nombre de Ramsés I, que dio origen a la dinastía ramesida, la más notoria en la historia de Egipto. Nota del autor. Fin de nota. Pero tengo que agradecerte que hayas cumplido también la misión que ideé para ti. Miré a Nefertiti, y luego al general, y después al cuerpo sin vida del faraón. Creía que no te preocupaban los dioses. Pero los respeto, y ni yo mismo me atrevería a asesinar a un faraón, como tampoco los mismísimos oscuros, por mucho que le odiaran. Sobre todo, tras haber fracasado en el intento desesperado de atentar contra su padre. Por eso era tan importante tu papel. Has vuelto a utilizarme. No fue fácil, pero ahora... serás faraón. De nuevo rió. Pues no, aún no. Mi trato con los oscuros es que respetaré durante unos años el reinado de Ai. Tal vez ese tiempo me sirva para engendrar un heredero. Me guiñó un ojo. Yo respondí casi ciego de rabia. No te creo. ¿Crees que los oscuros respetarían mi nombre si entrara a reinar ahora? El nombre de Ai será borrado de la memoria del país, junto con el de Tud y su padre. Abrió los brazos. Pero mi nombre quedará limpio, y será recordado por siempre. Yo llevaré el país de nuevo a las fronteras que el gran Amosis conquistó. Venceré a los oscuros, y ganaré el apoyo del pueblo. Miré mi vientre. La sangre comenzaba a fluir entre mis dedos. Horemheb se acercó a ver la herida. Gracias por esto también. Me has hecho otro favor. No hubiera podido dejarte con vida. Eras demasiado valioso para retenerte vivo. Le miré a los ojos. No iba a perder mi última batalla con él. Eres falso y embustero. A mal destino vas a llevar al país si lo basas en la mentira. No tienes honor, y manchas tu cargo militar con tus sucias mentiras de mercader artero. El general sacó su espada. Yo siempre he cumplido mis tratos. Pues entonces cumple el nuestro. Te he ganado la batalla. He matado al faraón, y he traído a tu seguro contra Ai. ¿Y eso? Su hijo. Está aquí. Las carcajadas de Horemheb resonaron en la pequeña estancia. Ya está en mi poder. ¿Creías que no lo sabía? ¿Y tú creías que no te conozco? ¿Por qué crees que lo traje? ¿Para que me defendiera de ti? ¿Es que crees que no he aprendido nada de ti? Las risas cesaron y asintió con admiración. Muy bien, te reconozco el gesto. Dime, ¿qué te prometí? ¿Qué le perdonarías la vida a ella? Ya no te es útil para nada, ni siquiera la has reconocido al entrar. Sus carcajadas volvieron a atronar en mi cabeza. ¿Crees que no he espiado tu lucha? Dijo, ¿o acaso creías que tú y tu luz erais los únicos en espiar? Yo no me inmute. No me importa, cumple tu palabra. El general envainó su espada. Lo haré, y también te concedo otra gracia como tú has hecho conmigo, señaló mi vientre. Perdonaré a los habitantes del pueblucho, pues han luchado con honor para ser bárbaros. Pero en un año volveré, y deben haberse ido con ella, bien lejos. Si los encuentro, los mataré en el acto. Asentí con el corazón en un puño. Me parece justo. El general asintió a su vez y miró a Nefertiti. Ponle un buen nombre antes de que muera. Esperaré y me llevaré su cuerpo para darle una morada de eternidad digna de un hijo mío. Moví levemente mi cabeza en reconocimiento a su gesto. Él simplemente se encogió de hombros. Tengo una reputación, añadió, y se fue. 42. Enseguida entraron José y varios hombres, que habían sido retenidos por los soldados de Horemheb para que no se entrometieran en el desenlace que le convenía. Trajeron apósitos con los que cortamos momentáneamente la hemorragia. Nefertiti lloraba, pero tras unos minutos en los que habló con José, mientras intentaban curarme y aplacar mi dolor con algún bebedizo que me supo asqueroso, se sentó frente a mí y me abrazó, ya con los ojos secos y mirada serena. Yo la miré. Adivinaba de qué habían hablado con el anciano. No quiero un estúpido nombre, dije. Soy lo que soy y no deseo más que eso. Nota. Nota. Los egipcios creían que el hecho de repetir el nombre de un fallecido contribuía a darle la vida eterna cuanto más se repitiera. El nombre de Pi era un nombre de pila que solía usarse entre niños. Los nombres protocolarios eran largos, no sólo en el caso de los faraones o nobles. Nota del autor. Fin de nota. Ella asintió, haciéndome callar con un dulce gesto. No se trataba de eso. Tengo que hablarte. Anoche me contaste todo lo que te ocurrió en mi ausencia, y ahora yo debo decirte algo que me ocurrió a mí en la tuya. La seriedad de su mirada me hizo callar y asentir. Cerré los ojos para olvidar el dolor y concentrarme. Me serené y recordé la noche pasada. Recordé que mientras la tuviera a mi lado sería feliz. Recordé que había ganado aquella batalla, la más dura contra los soldados, el general, el pobre Tut, al que no guardaba rencor. Y había vencido. Todo había valido la pena, puesto que Nefertiti y su pueblo estaban vivos y sobrevivirían. La misión de mi vida se había cumplido. Volví a abrir los ojos. Le sonreí. Ella esbozó una sonrisa y me habló. Me dijiste que me habías dejado sola. Pues bien, no era cierto. Estabas con José, ya lo sé. No, dejaste en mí tu semilla y de ella nació un hijo. Me sacudió los hombros con lágrimas en los ojos gritando. Un hijo, Pi, nuestro hijo. Comprendí. Yo le había dado lo que Ak no había podido darle nunca. ¿Dónde está? Tráemelo. Ella negó con la cabeza. No está aquí. El asombro me hizo contraer el estómago y un latigazo de dolor me removió el cuerpo entero. Sentía una hoguera crepitar dentro de mí. ¿Dónde está? Quiero ver a mi hijo antes de morir. Ella me tomó las manos. José te mintió en algo. No estamos tan aislados como tú creías. Incluso una persona influyente en la corte profesa nuestra religión y nos mantiene informados. A través de ella supimos lo que ocurría en el país y lo que tramaban los oscuros. Yo sentía que no quería oír más. Malditos los espías y malditos los que los manejan. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde puede aprender y hacerse valioso para luchar un día por nosotros y nuestra fe? Maldita seas, mujer. Dime dónde está de una vez. En el cap. Atón divino. Grité desconsolado, olvidando mis heridas. ¿Qué has hecho? Introducir a nuestro hijo en el cap para que aprenda a luchar con las mejores armas, como tú mismo. Yo grité, a una costa del dolor creciente y de la sangre que escapaba entre las telas. Lloré gruesas lágrimas de rabia. ¿Con qué derecho? Si teníais a alguien en la corte, ¿por qué no contactó conmigo? Yo te lo diré, porque me hubiera negado y José no tendría su futura arma en el cap. Te ha manejado, como tu padre, como Ac, como Atón. Atón. Ye tenía razón. Solo somos peones incapaces de evitar ser manejados. Ella bajó la cabeza. Yo continué gritando. Has cambiado. Has perdido tu fe e inocencia. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te ha metido en la cabeza ese viejo infame? Ella imploró entre lágrimas. Compréndeme, Pi. Eres como tus padres y tus abuelos. Al final eres como ellos. No, replicó. Esta fe es distinta. Es muy parecida a la de Atón y a la vez muy diferente. Yo solo quería huir contigo y vivir en paz. Y tú me hablas de fe. ¿No has tenido bastantes dioses? Pero no podemos olvidar los miles de hermanos que viven como esclavos, cuando quieren tan solo lo mismo que tú. Al diablo con todos ellos. Tengo más hermanos y padres de los que puedo contar. ¿Desde cuándo son tu familia? Maldita sea, no me importan. Yo he luchado por ti y tú les has entregado a mi hijo. ¿Para que haga la guerra? No, no hará la guerra. Te lo juro. Solo hablará de nuestra fe desde dentro y algún día hará que nuestro pueblo sea perdonado o les guiará para que puedan salir en paz de este país donde hoy se nos trata como esclavos. Lo juro por la memoria de Ak. ¿Qué puedes saber tú? No eres más que otra víctima de la inocente ingenuidad en manos de estos cocodrilos, como yo mismo. Y me serené, comprendiendo que al fin y al cabo, ella no tenía ninguna culpa. ¿Y acaso el culpable era yo por haberla dejado sola en manos de alguien a quien consideré tocado por algún Dios, en mi idiota presunción, volviendo a caer en el mismo ingenuo error que Konak, exactamente como ella? No podía acusarla de nada, pues éramos absolutamente iguales. Le sonreí a modo de disculpa. Ella me devolvió la sonrisa y mi alma volvió a iluminarse. Me tranquilicé al fin, aunque periódicos accesos de ira acompañados de calambres y penetrantes pinchazos de dolor junto a la quemazón en el vientre me recorrían desde la herida hasta los dedos de manos y pies. Extrañamente, una conciencia clara de que no me quedaba mucho de vida me relajó. La sensación de que me iba con todo hecho me daba una serenidad que jamás hubiera imaginado en este momento. Aquella extrañísima tranquilidad me reconfortó, incluso menguando el dolor. Diles a tus monjes que recen a vuestro Dios por mí. He matado a un faraón. Los sentidos se me embotaban. Nefertitis se acercó y me dio de beber sus lágrimas, como yo mismo había hecho un día con ella, y me cubrió de besos, lo que devolvió un poco de calor a mi rostro y me hizo sonreír. Descubrí que no podía odiarla. Aunque me dolía mucho ver su fragilidad tan ingenua y débil, casi veía en mí al que de hecho no era mi padre. Le perdoné todo y me sentí mejor. De hecho, no pude evitar pensar en todos aquellos que, conociéndome, se habían servido de mí en mayor o menor medida, y les comprendía a todos. Ahí era padre. Tut era un hijo mimado sin control y con una ambición malentendida, al que no supe proteger de sí mismo. Hasta el mismísimo Horemheb era noble a su manera, luchando contra el poder de los oscuros, aunque de manera poco limpia. Pero todos tenían en común una cosa, una tremenda presión inculcada desde niños. Una conciencia de que ellos eran quienes debían decidir el futuro del país, y esa responsabilidad pesaba tanto que las acciones a menudo se confundían. Una presión que yo ya no sentía y cuya ausencia me volvía clarividente. Les perdoné a todos y me sentí muy bien haciéndolo. Era una sensación extraña. Volví a recordar las tranquilas aguas del Nilo y me sentí de nuevo acunado por su corriente, hasta el siguiente atisbo de conciencia, que me decía que aprovechara los instantes de felicidad que me quedaban. Volví a abrir los ojos, aunque el sueño me atontaba y mis gestos se hacían más lentos. Miré a Nefertiti, incluso con el rostro surcado de lágrimas estaba hermosa. Le sonreí. Era feliz teniéndola a mi lado. Cerré los ojos, abandonándome al placer de la ausencia del dolor, dejándome acunar por su imagen sonriente que yo llevaría conmigo allí a donde fuese. Pero cuando ya la negrura se apoderaba de mí, un resto de aquel pensamiento cálido me despabiló. Estaba dando gracias por haber amado a aquella mujer y recordé con satisfacción que me había hecho un regalo maravilloso. Un hijo. Un hijo a través del cual yo viviría. No me importaba en absoluto haber sido un mísero sirviente. Me sentía como un faraón que sostuviera a su hijo en sus manos, viendo perpetuada su estirpe. Un hijo que tendría un nombre de verdad, no un nombre de esclavo o sirviente como el mío, que nadie recordaría. Pero ese niño tendría un nombre que sí sería recordado. Una inquietud me hizo abrir los ojos. Mi hijo. Apenas podía hablar. Antes de dejarme llevar por el bendito sueño, mis labios se movieron en un susurro. ¿Cómo se llama? Nefertiti sonrió. Me besó y con su rostro frente al mío dijo, Moisés. Epílogo. Todos los personajes de esta novela, salvo su protagonista principal, son verídicos y figuran en las crónicas históricas. El nombre Pi fue inventado por mí para separarlo de la historia y los personajes verídicos. La historia de Egipto es siempre relativa, en especial la del periodo abordado en esta novela, cuyas crónicas fueron borradas para provocar el olvido de los faraones herejes. En las tumbas de quienes vivieron en aquella época, se han encontrado datos escritos sobre sus cargos y sus hechos. Por eso los conocemos, pero aparte de los pocos hechos ciertos que nos han legado fehacientemente, entre los datos hay una niebla que no permite a los historiadores concretar con certeza, y eso ha dado lugar a varias corrientes, como las que se refieren a la muerte de Tut, del que se sabe que no murió por muerte violenta provocada por arma, y las autopsias tampoco aclaran una posible enfermedad. Otra corriente afirma que el éxodo de Moisés y su pueblo se produjo durante los primeros reinados de la dinastía ramesida, con lo que mi hipótesis es bastante rigurosa, al menos cronológicamente. No hay certeza de que el faraón que sucedió a Ag fuera Nefertiti, aunque es la hipótesis más aceptada, casi unánime, con el nombre y los atributos rituales masculinos, ejemplo, la barba postiza de Esmencare, al igual que los llevó la faraón Hatshepsut antes que ella. Sí se sabe que más tarde, en efecto, reinaron Ai, durante dos años, y luego Horemheb, al que sucedió uno de sus generales, Paramesu, Ramsés I. Las similitudes entre Atón y el dios judío son evidentes, y han sido objeto de muchos estudios e hipótesis. Las leyendas que he incluido son bastante conocidas, y considero que describen muy bien el carácter egipcio y los hechos. Así pues, los hechos de esta novela podrían haber sido perfectamente ciertos, pues respetan una u otra corriente histórica documentada. Espero no ofender a nadie y entretener a todos. Me gustaría aclarar un poco la niebla sobre este periodo, sobre todo en lo que respecta al sueño que creó Akenatón, un modo de vida tan diferente al tradicional que se le ha juzgado con posturas enconadas. No deja a nadie indiferente, ni por su evidencia, ni por su concepción del arte y la religión, ni por supuesto, por su carismática y, hoy la denominaríamos así, glamurosa mujer. Pretendo que el lector entienda la revolución creada por este sin par faraón y comprenda su magnitud. Una vez más, animo a los lectores, aunque de hecho los circuitos turísticos no abarcan la ciudad de Atón, hoy conocida como Tell el Amarna, a visitar Egipto, un país maravilloso y cautivador, por su historia, su magnífico legado y sin duda por sus gentes amables y receptivas. Como antaño, podrán constatar que se trata de un pueblo con vocación de practicar el amor y no la guerra. Mi carácter rebelde e inconformista me lleva a explorar aquellos puntos de vista donde no se ha llegado antes, y uno es el tema sexual en la vida cotidiana del antiguo Egipto, tan poco reflejado en la novela histórica. También pretendo romper con la épica con que suele tratarse a los dioses egipcios, desde el prisma de alguien que sufre desde dentro el caos de la lucha religiosa. El lenguaje es moderno porque, humildemente, no puedo aspirar a reconstruir un lenguaje antiguo, y porque espero haga la historia más comprensible y atractiva. Así pues, agradezco al lector su confianza y espero que se haya entretenido, pues este y no otro es el propósito de esta novela, tanto como yo he gozado escribiéndola. Santiago Morata Dioses principales. Anubis, dios de la oscuridad, representado por un chacal, devoraba el corazón del que no superaba el juicio sagrado. Apophis, dios demonio en forma de serpiente. Atón, dios oficial de Akenatón, antaño identificado con Ra, y escindido por Ac, para crear un nuevo culto como dios creador. Ac se define como hijo suyo. Hep, dios de la tierra, homólogo de Nut, representado como la base de las escenas. Ator, diosa de la alegría, la mujer, la fecundidad, la danza, la música y las artes en general. Se la representa con cabeza de vaca. Su templo máximo está en Dendera. Horus, hijo de Osiris, representado con cabeza de halcón, su templo de culto máximo está en Edfu. Isis, diosa madre, hija de Ra, diosa de la maternidad, de la luz. Se representa en varias formas. Maat, diosa de la justicia. En el juicio sagrado, descrito en el libro de entrada a la luz o libro de los muertos, Osiris pone el corazón del muerto en la balanza, comparando su peso con la pluma, símbolo de Maat. Neftis, diosa de la oscuridad opuesta a Isis. Se representa en varias formas. Nut, diosa del cielo, representado en las tumbas como una figura humana que rodea por encima las escenas pintadas, como una bóveda. Osiris, dios que lleva a cabo el juicio del alma. Dra, dios creador tradicional de Egipto, identificado con Amón y superado por este en poder. Sed, hijo de Osiris. Sed, deidad brutal, señor del mal y las tinieblas, dios de la sequía y del desierto. Forma de ser animalesco con hocico curvado, orejas rectangulares y cola levantada. Tot, dios de Heliópolis encargado del ciclo lunar, dios de la luna, llamado el atón de plata, patrón de los escribas, la escritura y las ciencias. Forma de ibis. Lugares. Aketatón, ciudad del horizonte de Atón, cuyos límites marcó el propio Ac a través de 14 estelas, hoy conocida como Tell el Amarna. Arzawa, región de Anatolia Occidental. Ati, podríamos asimilarlo a la Turquía actual. Heliópolis, ciudad del sol, al nordeste de El Cairo, sede principal del culto a Ra. Maruatón, templo oratorio de Nefertiti en la ciudad Aketatón, horizonte de Atón, capital del Egipto de Akenatón. Dedicado a la hija mayor de los reyes, muerta muy joven, Maritatón. Memphis. Antigua capital de Egipto, unos kilómetros al sur de El Cairo. Mitanni, en la actual Siria. Tebas, gran capital de Egipto, hoy Luxor acoge los más grandiosos templos de Karnak y Luxor y el Valle de los Reyes. Árbol genealógico. Yuya y Cheye tienen tres hijos. El primero es Tille, que con Amenhotep III tienen dos hijos, Tutmosis y Amenhotep IV. De la unión de Amenhotep IV y Yi nace Tutankamón, Tut. El segundo hijo de Yuya y Cheye es Aanen, y el tercer hijo es Ai, cuyos tres hijos son Nefertiti, Naktmin y Nutmedinet. En tercera generación, de la unión de Amenhotep IV y Nefertiti nacen seis hijas, Maritatón, Ankesepatón, Neferneferurá, Maquetatón, Neferneferuatón y Stepenrá. Cronología del Imperio Nuevo, aproximada. Décimo octava dinastía, 1552 a 1295. Amose, Nepetira, 1552 a 1526. Amenhotep I, Diecercara, 1526 a 1506. Amenhotep II, Aageperura, 1425 a 1401. Amenhotep III, Nebmaatra, 1390 a 1352. Amenhotep IV, Akenatón, Nefergeperurrahuendra, 1352 a 1336. Ai, Jepergeperura, 1327 a 1323. Hatshepsut, Madcara, 1479 a 1458. Horemheb, Diesergeperura, 1323 a 1295. Zmenkare, Nefernegeruatón, 1338 a 1336. Tutmosis I, Aagepercara, 1506 a 1493. Tutmosis II, Aageperenra, 1493 a 1479. Tutmosis III, Mengeperra, 1479 a 1425. Tutmosis IV, Mengeperura, 1401 a 1390. Tutankamón, Nebgeperura, 1336 a 1327. Décimo IX, Dinastía, 1295 a 1186. Amenmeses, Menmira, 1200 a 1196. Meremta, Baenra, 1213 a 1202. Ramsés I, Menpetira, 1295 a 1294. Ramsés II, Usermahatra, Setepenra, 1279 a 1213. Seti I, Menmahatra, 1294 a 1279. Seti II, Usergeperura, 1202 a 1195. Sipta, Agenra, 1195 a 1189. Tausert, Sitra, 1188 a 1186. Fin de La sombra del faraón, de Santiago Morata.